Está compartido, sí, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, a ver, es nuestra tercera semana que tiene mucho de emocionante, en combinación con todo lo que hemos trabajado ya, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Hoy día nos toca ver redes sociales, un tema que parece sencillo, pero que es una herramienta, como se habrán dado cuenta, ¿no? Es una herramienta bastante poderosa, ¿no es cierto? Es una herramienta bastante poderosa, ¿no? Y que ya están combinando muchas, muchas herramientas adicionales, ¿no? Yo les había, este, yo les había dicho que, ¿no? Ya les había comentado, ¿no? Vamos a orientarlo también por parte del marketing digital, ¿no? Y es para ver cómo podemos, este, a nuestras habilidades, ¿no? Todo el trabajo que hemos comenzado a hacer con el, con todas nuestras herramientas, etcétera, que estamos aprendiendo, cómo se pueden, ¿no? Cómo podemos, este, sacarle algún provecho, ¿no? Entonces, abren, las tecnologías abren infinitas posibilidades para su aplicación en la educación en todos los niveles, ¿no? Entonces, también vamos a descubrir que hay redes sociales que son, este, ¿no? Orientadas principalmente a la educación, ¿no? Entonces, formación profesional, universitaria, permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Facebook, ¿no? Es el, es el pulpo ahorita, ¿no? Es la, es la segunda página más, ¿no? Es el segundo website más visitado y que está diversificando y que está queriendo englobar, ¿no? A, a muchos de nuestras, a muchos de las, ¿no? A muchos, muchos campos, este, económicos también podríamos llamarle, ¿no? Como lo que son tiendas virtuales, educación, no hay mucho, pero sí nos podemos valer ahora, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, entonces, justamente también he estado revisando lo que es marketing digital en Facebook y también, pues, ¿no? Entonces, los manuales que he estado revisando, por ejemplo, dicen que el Facebook tiene la publicidad más efectiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos educación preuniversitaria, formación permanente, aprendizaje informal, etcétera, ¿no? Por lo general, nuestras aulas, ¿no? Entonces, ahora con la, con la pandemia ya hemos visto que nuestras aulas ya están en todo lado, ¿no? Por ejemplo, ahí de aquí, ¿no? Ya me imagino que hay varios, varios estudiantes, ¿no? Colegas que están siguiendo, ¿no? ¿No? Siguiendo este, ¿no? Este curso desde, desde varias partes del Perú, ¿no? Entonces, en el anterior grupo he visto que había personas desde Trujillo, creo, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Los más alejados, entre comillas, ¿no? En cambio, ahora, el ritmo de las, de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, yo, como les digo, de lo que he estado revisando, analizando, estudiando, y ustedes se han dado cuenta, sí, pues, todo ahora es, este, social, ¿no? Todo ahora es social, ¿no? Entonces, esa cuestión social de interactuar con otras personas, ¿no? Es, este, no, requisito para, requisito para, no, es una, es una, es una ayuda, un requisito para, para ayudarnos, ¿no? En, en nuestra labor de, 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 de docentes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, el YouTube con sus tutoriales, ¿no? Incluso hay un, hay un colega, ¿no? Dice, ¿quién usa libros ahora, no? Me dice, ¿no? Él no uso libros, yo, dice, ¿no? Ya, entonces, eso puede ser, ¿no? Ya, esa es una, esa es una cuestión, ¿no? Y también, pues, ¿no? Este, el hecho de que, de que utilices libros, PDFs, ¿no? Simple, ¿no? A veces, este, el mismo expositor, ¿no? Se acuerda de una cosa, transmitir la experiencia, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Esas son cositas que, que no se encuentran, que no se encuentran los libros, ¿no? Ya, entonces, esa es la idea. Facebook también está avanzando, este, bastante en lo que es, este, ¿no? Videos, contenido, ¿no? Se llama eso, ¿no? Podemos, podemos trabajar bastante con lo que es, este, ¿cómo se llama? Ya, puedes hacer tu canal, hacer transmisiones en vivo, eso, eso lo están, ya lo están viendo ustedes, ¿no? Lo estamos, lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, no utilizo, no utilizo mucho porque ya con el Facebook, explorar el Facebook, y ver los contenidos ya es bastante, bastante, este, ¿no? Se requiere bastante tiempo, ¿no? Entonces, Twitter uso hace poco, pero ya habíamos visto, ¿no? Este, redes sociales especializadas, ¿no? Justamente el Twitter creo que es la tercera, cuarto, este, website donde, donde llegan más personas, ¿no? Sí, todavía Google, ¿no? Está bastante, bastante por encima de Facebook, ¿no? Está como diez veces encima, ¿no? Pero, no, pero, ya Facebook está bastante agresivo en este sentido, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo Google, todavía, ¿no? Teniendo tanto potencial, todavía no, no tiene, ¿no? Una red social, sacaron el Google más, creo, ¿no? El G más y, bueno, no ha pasado nada, ¿no? Pero una estrategia podría ser convertir a YouTube, ¿no? Porque todavía la gente tiene la costumbre, ¿no? Está fidelizado, ¿no? Está fidelizada la gente en YouTube, ¿no? Pero, sin embargo, Google, Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están sus fortalezas? Que te paga más, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que ya está publicando más, entonces va a ganar más en Facebook, ¿no? El doble, según tengo entendido, ¿ya? Pero eso también, pero eso también, como les digo, hay que focalizar, localizar, ¿no? No, eso vamos a aprender hoy día, por ejemplo, con algunas herramientas que tiene Facebook. Porque, por ejemplo, este, por visitante, depende del país, ¿no? De dónde te visiten, ¿ya? Depende del país donde te visiten, de cómo se va a monetizar, ¿no? Estados Unidos y Canadá, algunos países de Europa son los que más pagan, ¿no? Latinoamérica, ¿no? No, no, no te pagan mucho. ¿Listo? Entonces, el convexo del aprendizaje, bueno, no, aquí tenemos ya tablets, ¿no es cierto? Este, todo contenidos digitales, ¿no? Aquí hay unos relojes inteligentes, bueno, el nuevo sistema operativo es el Android, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿no? Así hay que trabajar, ¿no? Incluso, a veces te complicas la vida, ¿no? Te complicas la vida con la laptop, ¿no? Entonces, es mejor utilizar a veces una tablet, ¿no? Más sencillo, ¿no? Justo, a ver, este, ¿no? No tengo un familiar, ¿no? Está haciendo sus clases de inglés, ¿no? Y entonces, ahí el, habrán visto, pues, en la, en la, en el anterior curso, ¿no es cierto? El Jamboard, ¿no es cierto? Ya la profesora les pide, ¿no? Ya, en Jamboard, este, los ejemplos en inglés, a ver, todos escribir en Jamboard, ¿no? Y entonces, más sencillo era trabajar con la tablet, ¿no? Bueno, la laptop, como, o sea, bueno, algunas laptops tienen, ¿no? Touchscreen, ¿no? Pantalla, pantalla táctil, se podría, ¿no? Pero no, la tablet, pues, más sencillo, ¿no? Incluso podías estar tirado en la cama, bueno, esas comodidades, ¿no? Un silloncito, en el, en el, en el, ¿no? En la azotea, tomando sol, etcétera, ¿no? Ya, entonces, todo, todo juega, ¿no? Entonces, a veces ocurre, ¿no? Que, que llegas, ¿no? Te, o te llega el mensaje en el celular y tú contestas en, en la laptop, ¿no? La tecnología no es suficiente, el factor humano en el proceso de enseñanza y aprendizaje es lo que marca la diferencia, ¿no? Niveles dinámicos de interacción y comunicación, hay que, bueno, nos están dando, realmente, como ya han visto, ¿no? No, no, el genial y, ¿no? El, ¿no? Ya tienen esto, ¿no? Después tenía otros, otros, ¿no? Bueno, no, no viene, no viene al caso, o bueno, no, no se trataba en el curso, pero, por ejemplo, tenía ahí una, una herramientita que encontré, ¿no? Justamente revisando, revisando materiales, ¿no? Ya puedes hacer, este, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Otro tipo de contenido que ayuden, pues, justamente a tus, a tus, a tus, ¿no? A tus, a tus clases, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde está esto. ¿No? ¿Tun? ¿Qué era? ¿Tun, tun, tun, tun? A ver, no lo voy a revisar, ¿no? No, no, este, Word, Word, ¿no? Esa es la anterior. Por ejemplo, ¿no? Genial, ¿dónde está InSpring? Aquí lo tenía anotado, ¿no? Entonces, pero, no, no sé, no, hay un carácter, ¿dónde lo habré metido? A ver, vamos a buscar, ¿ya? Pues, por ejemplo, ¿dónde está, no? Ah, esta es una red social, ¿está, no? Esta es, bueno, nuestra, este es el HotSuite. Esta es otra red social para la educación, ¿no? Doc City. Ahí vamos a ver, ya, cómo era este, tú, tú, me, que vamos a, vamos a probar, ¿no? Aquí debe estar en YouTube, si no, ¿ya? Estas herramientas, ¿no? Y Clone Toon Maker, ¿no? Entonces, algunas sí están caras. Este, este, por ejemplo, también es bastante, bastante bueno. Está a 60 dólares al mes, creo. Está a 60 dólares al mes, ¿no? Pau Toon is part video maker, part animator, and part presentation tool. To get started with Pau Toon, go to www.pautoon.com. There are several pricing plans for premium features, but I'm going to use a free account, and I will sign in with my Google account. Click the plus button to start a new Pau Toon, or you can use the templates button above. Some of these templates are for pro accounts only, as noted, but many are free. I use this mission impossible one a lot. Templates tend to work great if they closely resemble your desired end product. They're really nice media and some pre-built animation elements. O sea, meternos de frame. No, ya, no, 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 no está esto, ¿no? Pero, bueno, nos permite crear contenido. Veamos, veamos, Omar. I got in the elevator with these two beardos. And Tim got in the elevator. You will be prompted to choose a look for your Pau Toon, as I hover over the different looks in subcategories below Update. Mainly, you are looking for a character and background styles that you like. After you choose your style, the Powtoon editor will load. Along the left, you'll see what looks like a slide outline view similar to Google Presentation or PowerPoint. Instead of slides, consider each one of these as a scene that can be up to 20 seconds long. Over here, Powtoon is even suggesting some common scenes like intros and situations, which can be very helpful since they come with animations and images started for you. I'll stick with the free options and add in this one, and my slide immediately changes. The scene I selected is four seconds long, as indicated in the timeline. I will click to add my title and subtitle and make some adjustments as needed. When you click on text and then the settings icon, a window pops up that lets you change color, size, font, as well as some other things like effects, links, and animations. Each element in your scene, whether it's text or images, has an entrance and an exit effect or behavior. And this is noted on the timeline below. This one fades in for both. So I can change that by clicking on the effect on the timeline or by using this effects tab. Similarly, if you click on a non-text item, you'll be able to flip your graphic, change it out for something else, or adjust its colors. And if you make a change you don't like, just use the undo button. The settings icon brings up more options. The new add to PowToon is on a different layer, which is why you can see this light bulb on top of the place mark. Right now, this blue place mark is on a layer beneath the text layer, so the hand is actually going underneath that layer. To fix that, I will select the place mark, go into its settings, choose a range, and I'm going to move it to the front layer. Now, it's hiding the light bulb, so I'm going to repeat that process by choosing the light bulb, and I'll move it to the front. The result is that the place mark and the light bulb are now on the top two layers. You can swap from cartoon to something else to access different free characters. When you hover over an available character, his or her actions appear. When I click on the character's settings, I can decide if this animated behavior loops or not, or I can even take it out. Let me go to the text tab, and quickly add in the text box, the title on it. I really like the handwriting effect, so I'm going to apply that to it. Now, I want to add a word balloon and some text to show what my character is thinking. I will stay on the text tab and choose a style of callout that I like. When you add a word balloon, you're really adding a callout and a text box separately. So you can edit the text and the callout, and then adjust both elements on the timeline to have them enter when you want. I would like to have the callout enter just before the text, and I'll leave both of their... Well, the fact that we have to create a person. It's so, right? We also have to do it for example, to have to, for example, to have our AI, our social media resources, right? That, right? Niveles dynamic interaction, communication, right? So, let's just say, this part I have mentioned, right? What we have to do is, the classic technique, right? No, este, no, por ejemplo, para, es crear una página web, ¿no? En el Google, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, esto está bastante difundido por el tema del turismo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre lo que les había dicho, ¿no? Siempre la gente quiere estar en las diez primeras, ¿no? La primera página de Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cusco como destino turístico, ¿no? Y ahora están viendo, ¿no? Que están haciendo producciones de la Reina del Sur, este, ahora Transformers está en Cusco, ¿no? Entonces, es uno de los principales destinos turísticos, no solamente del Perú, ¿no? Sino también de, sino también de Sudamérica, ¿no? Yo también he vivido allá seis años y se puede ver, pues, no todo el conjunto, he visto, pues, no todos los conjuntos arqueológicos, etcétera, que hay en el Cusco, ¿no? Entonces, dénse cuenta, ¿no? ¿Cómo? Entonces, cómo hacer que lleguemos a esta página, ¿no? O mejor dicho, a los diez primeros mínimo, pues, por lo menos, mínimo, por lo menos, este, ¿no? Los veinte primeros, ¿no? Entonces, eso de ahí, este, vamos a soltar esto, ¿no? Mi compadre. Ya, entonces, eso de ahí, por ejemplo, ¿no? Se llama AdWords. Entonces, el posicionamiento es lento, ¿ya? El Crawler, ¿no? Lo que se llama, este, este señorcito se llama Crawler, ¿no? Es decir, Crawler, ¿no? El, ¿no? El, no, el, el buscador de la tela de araña, del, ¿no? Porque al, 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 al Internet también se le llama tela de araña, ¿no? Por eso es, tres W, ¿no? World, World Web, ¿no? World Wide Web, ¿no? La telaraña amplia mundial, ¿no? Ya, a eso se le llama. Entonces, este es el que busca toda la telaraña, y ahí busca qué páginas son importantes, etcétera, ¿no? Entonces, ese, el Crawler, por lo general, trabaja en, a los tres o cuatro meses, ¿no? Tú quieres hacer actualizaciones, etcétera, entonces, este, te va, no, no, difícil, pues de acá a tres meses se puede reflejar, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer? ¿Qué se podría hacer? Entonces, tienes que llegar a hacer una página importante, ¿no? Pero para hacer una página importante, necesitas, pues, todo un curso de, este, un curso de SEO, ¿no? Search Engine Optimization, ¿no? Search Engine Optimization, ¿no? Entonces, eso les he dicho, ¿no? En cambio, en cambio, lo de, uuuh, chicas, ¿no? Entonces, llevar el curso, este, tu, 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 ¿no? Mínimo, pues, dos personas que actualizan la página, ¿no? Entonces, ¿quién tiene privilegios? Justamente en el Google, por ejemplo, son las noticias. Eso sí, ¿no? Prácticamente ya el Google está avanzando, este, a cada hora está revisando, ¿no? Por ejemplo, hace 13 horas, hace 14 horas, eso sí, pues. Pero, ¿te imaginas todo el trabajo que tienes que hacer? Bueno, ahí, en todo caso, tienes que contratar tus reporteros, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué te colocan, no? Esas son páginas, las noticias, ¿no? Aquí, uuuh, hace cuánto tiempo la página se habrá actualizado, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, las redes sociales, repito, ¿no? Adanzan más rápido. Se puede crear con las redes sociales, este, ¿no? Se puede llegar a más personas, ¿no? Aunque por ahora, no, yo, yo lo digo eso, es, pues, es la ventaja, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiarlas? ¿Por qué me metí también a las redes sociales? Hay colegas raros, pero no tienen, este, por ejemplo, su Facebook. Y les apuesto que, que varios de ustedes, este, no tienen su Facebook, ¿no? O sí, a ver, vamos a hacer una, una, una rápida encuesta, ¿no? Yo creo que es más la pregunta, ¿no? ¿Quién no tiene Facebook? O, que hace perder tiempo, etcétera, ¿no? Incluso hay una coleguita, ¿no? Que también es profesora en HILAVE, ya, ¿no? Este, no, no, no tiene ni celular, ¿no? Que me aburre, entonces, y eso, y eso sucede hasta en los grandes países, ¿ah? Porque no, que es una pérdida de tiempo. Nosotros, bueno, tenemos que aprovecharlo, no necesariamente por una cuestión social, ¿no? Sino como una herramienta, ¿no? Este, una herramienta educativa, y luego, yo también, ¿no? Este, como tiene que orientarse también una, una herramienta de marketing, ¿no? Para nuestros servicios, no necesariamente, pero vamos a estar trabajando para el colegio, ¿no es cierto? Ya, eso, entonces, allá, este, mi prima se ha casado con un alemán, y el bendito alemán no tiene Facebook, no quiere usar WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Juergen? Les voy a mostrar, ¿ya? Ahí ya no tiene mi foto, ¿eh? No lo utilizo. Ahí está botado, ¿no? Ahí está botado. Entonces, igual, ya le, ya le he dicho, ¿no? Tiene que revisar, tiene que estar explorando nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ahorita no es que, que, que publique memes, y que me, y me, que me contesten, cuánto se ríen, etcétera. Y justamente ese es el poder, pues, ¿no? Que estés haciendo, haciendo el trabajo, ¿no? Como les digo, y para que una página normal, ¿no? Por ejemplo, les había mostrado la, la anterior vez, que tengo aquí, ¿no? Nuestro libre.net, slash, noticias, ¿era, no? Ya, entonces, por ejemplo, este es un blog, ¿no? Este es el blog de mi, de mi portal, porque eso también, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí es engorroso, fastidioso, ¿no? Este, ¿no? Colocarte en Google, pero hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar, ¿no? Con contenido pertinente. Eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Contenido pertinente. Algunas técnicas, por ejemplo, de, bueno, Google es chistoso, ¿no? Creo que me ha, creo que me ha, este, anulado las, la, la opción de, de, de monetizar, pero miren, ¿cómo pone sus anuncios, no? Ha pensado que, ¿no? Este, este, por ejemplo, un sorteo, ¿no? Los sorteos para marketing digital deberían funcionar. Estos sorteos ya no están funcionando. Esa técnica como marketing digital, ¿no? Ya, así, entonces, contenido pertinente, ¿no? Resentos, bueno, comida, ¿no? Como les digo, estoy ahí, en plan de, de estudiar, de esto, pero, más o menos, si tú quieres, ¿no? Un curso de SEO, ahí les estoy dejando en las diapos. ¿Se deja o no? En la siguiente, creo, ¿no? En la siguiente está, ¿no? Entonces, hay que ver palabras claves, ¿no? Y aquí les desea, por ejemplo, un curso, un curso de SEO, ¿no? ¿No? ¿Ya? Pero, hay que saber posicionar, ¿no? No solamente crear, ¿no? Como quien dice, este, ¿no? Una cosa es utilizarlo y otra cosa que lo use, mejor dicho, este, lanzar el producto y otra cosa hacer que sea un estándar en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya les había mostrado mi portal, ¿no? Hasta allá, miren, pues, ¿no? El Google Pone, publicidad, todo. Y, y también, ¿no? Mi estrategia ha sido atacar por el lado también, por todo lado, ¿no? Redes sociales, YouTube, en YouTube también tengo mi canal, ¿no? Y así, ¿no? Claro que no tengo mucho tiempo, pero estoy ahí avanzando, explorando, ¿no? Este, analizando y, analizando mercados, ¿no? Ese es el punto de vista, ¿no? Ya, a ver, aquí, aquí pone, no pone propaganda al Google. Ah, sí pone, miren, ¿no? Ya. Entonces, así, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, ahora, lo que vamos a aprender, por ejemplo, es este señorcito. Entonces, ¿qué cosa colocar? ¿No? Entonces, por ejemplo, este AdWords, esas, es, tú puedes contratar esta publicidad. Tú puedes contratar esta publicidad. Y hay bastante, miren, ¿no? Hay bastante, igual que en el Facebook, hay bastante. Pero, ¿cómo colocar esa publicidad, no? ¿Cómo, este, cómo comenzar a diseñar, este, incluso tu mismo portal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué he elegido Comercio Libre, no? El nombre del portal. A ver, ¿quién ha contestado? ¿Quién no tiene Facebook? Todos creo que tienen Facebook, ¿no? A ver, la siguiente pregunta, a ver, a ver, a ver. Bueno, todavía no, ¿no? Ah, entonces, a ver, ya, así, ¿no? Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Contiene contenido pertinente también, ¿no? Aunque sea difícil de hacer. Pero si esto comienza a actualizarse, la gente comienza a utilizarse, mejor dicho, la gente comienza a utilizarle, hay contenido nuevo, contenido nuevo, entonces, el Google lo va, lo va a detectar y ahí sí, ¿no? Me puede, me puede estar actualizando en sus buscadores cada día. Es trabajo, ¿no? Como les digo. Entonces, hay que ver, entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay que ver, pero sin embargo, tenemos que ver la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, entonces, allá, es, bueno, podría ser publicidades pagantes, pero tú tienes que buscar lo siguiente. Vamos a entrar a AdWords, ¿no? Esta herramienta, ¿ya? Entonces, esta herramienta nos va a dar un, una, una idea de cómo colocar hashtag, ¿no? Este, no, este, etiquetas, no es colocar por colocar. A ver, va, va, va. Ah, estoy con, ahí, estoy con, ¿no? Estoy con R Romero. Ya vamos a abrir otro navegador, ¿ya? Vamos a abrir otro navegador. ¿Dónde vamos a abrir? En el Microsoft Edge. En Firefox, ¿ya? Es que estoy con R Romero. Entonces, me dice, por eso, ¿no? En el Edu no, no tiene, pues, este, ¿no? Y ya, a ver, Inca Negocios, etcétera, etcétera. Ya, vamos a buscar aquí, en esa cuenta, vamos a ingresar al AdWords. ¿Ya? Entonces, el programa de anuncios se llama AdSense. Así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, este programa de anuncios, ¿no? Se llama AdSense. Hay gente que se hace millonaria, ¿no? Igual que el YouTube, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice que, que, que se manda hasta 18 mil dólares o 18 mil euros en lo que es, este, AdSense. ¿Ya? Esto los voy a, lo voy a editar nuevamente. No, vayamos por partes, como dice el destripador Manso, ¿verdad? Bueno, entonces, AdWords, ¿no? ¿Cómo elegir nuestra publicidad? ¿No? O cómo elegir, entonces, esto, estos principios nos van a servir para ver, este, nuestra... Ah, ah, ah. No, yo, 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 ya. Dice esto. Su cuenta no puede mostrar a nos. No sé qué cosa les voy a agarrar y dice. Porque, como les comenté, ¿no? Hice una, una campañita con, con memes en mi Facebook. obviamente que mi fanpage en mi fanpage está comerciolibre.net y google alucinado, no sé si bien buena o no a pensar, entonces ahí se han disparado las visitas a mi portal ya, se han disparado o sea, la gente ha tenido curiosidad por la fanpage la gente ha tenido curiosidad por la fanpage y por el portal por el portal, entonces ya he estado viendo, no, y que ha pasado que se han disparado las visitas al portal se han disparado las visitas al portal y google ha pensado que ese disparo ha ocurrido por un robot que yo estoy utilizando robots no, ese incremento inusitado, justamente este meme es el que les mostraba la otra vez ya 337 mil personas alcanzadas y de ahí a crear y por eso me está castigando dice, no puede, claro no puedo crear anuncios no puedo monetizar no puedo hacer nada pero google si coloca ¿no? sus avisos ¿no? entonces ahora ¿qué pasa? miren ¿qué pasa? ¿no? entonces este por ejemplo ha sido una campaña que hice para este ¿no? que coloqué para ¿no? lo que es este hosting ¿no? alojamiento eso hemos visto en la primera clase ¿ya? entonces ¿qué tipo de anuncio contratado? ¿no? ¿ya? ¿qué tipo de anuncio? ¿no? entonces ¿qué tipo de anuncio? ¿no es cierto? entonces los anuncios ¿dónde te salen? justamente ¿no? el AdSense te sale en todo lado ¿no? por ejemplo para el caso de Cusco ¿no? ya para el caso de Cusco ¿dónde está? no hay AdSense hoy no he contratado la gente no está contratando AdSense ¿no? pero por ejemplo debería sano aquí People Ask For Top Histories imágenes por Cusco Videos bueno Google ya se compró a YouTube ¿no? Cusco Perú Related Search etc. ¿no? ya aquí a la derecha ¿no? debería salir o son estos bueno los que están viendo aquí vamos a ya está renegando el Facebook estas cositas ¿no? estos son los AdSense ¿no es cierto? entonces cada vez que hace un cliente hace click ahí tú tienes un dinerito tú tienes un dinerito pero justamente aquí por ejemplo ¿no? está hecho para Estados Unidos y Canadá ¿no? entonces ya les he comentado ¿no? hay que cambiar de estrategia aunque el video de Rappi me ha hecho dar me ha hecho tener fe otra vez en Latinoamérica ¿no? pero ya no hay que olvidar que aquí estos dos y países europeos España tengo ¿no? ya y así he estado analista y cogresivo pues que soy profe ¿no? no no bueno mis instintos empresariales están despiertos pero también soy profe pues tengo que estar investigando tengo que estar estudiando ¿ya? entonces así ¿no? entonces esas son las propagandas pero aquí es donde vas a hacer las propagandas pero ahora por ejemplo ¿no? este entonces ¿qué? ¿con qué colocar? ¿no? Facebook mejor dicho aquí el Google ya tiene toda una estadística de cuáles son las palabras claves le vamos a crear creando campaña nueva creo pero no me deja crear estamos piñas ahí vamos a probar por aquí ¿no? a agregar calabre nueva ¿no? este no sé ¿no? posting bonito ya por ejemplo ¿no? más información agregar buscar ayuda pero aquí no está ¿dónde está? tipos de concordancia concordancia amplia concordancia de frase hoy no está esto ¿dónde se ha metido? ¿no? aquí debería salir pero está menos chistoso hay concordancia amplia vamos a buscar ¿ya? guardar aquí grupo de anuncios no vamos a hacer campaña nueva ¿ya? a la mala pero aquí dice que no hay no vamos buscando ¿ya? palabras más buscadas en google así si no aquí lo tenía en mi hotmail ya lo tenía el enlace por ejemplo en eeuu las palabras más buscadas son amazon ponja ponja porno si pues el porno vende pues ¿ya? tendencias de google ahí aquí vamos a esto ¿no? entonces hay campaña nueva ahí lo vamos a ver ya con calma ¿no? si no lo tengo en mi hotmail ahorita lo revisamos ¿ya? este selección del objetivo el cual se desempeña el éxito de la campaña ¿no? ventas tráfico web este consideración de la marca y el producto reconocimiento y alcance de la marca promoción de aplicación tráfico web vamos a colocar ¿ya? llegue a clientes interesados en su producto ¿no? aquí ¿ya? sitio web de la empresa ¿no? 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 New campaign save the draft comenzar Skyfield configurar grupo de anuncios salir de la vía volverse ¿no? la configuración de anuncios Navigate Routine Space Flourish Campaign ya no 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 eso no es lo que quiero ah ya ya está ¿no? pues por ejemplo aquí eso también hay que saber ¿no? este todos los países no no hay que votar no hay que votar plata ¿no? por ejemplo Perú ¿no? este idiomas ¿quién qué idioma español? según la aplicación de inglés ¿no? este segmentos de publicación mi presupuesto que sea 10 algo 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 modesto ¿no? 25 no es lo que lo que queremos ver ¿no? el objetivo que desea enfocarse clics o recomendado ya clics no más ¿no? a eso hay que estar ¿no? si uno contrata publicidad bueno hay que ver con qué me ha ido mejor ¿no? me ha ido más cómo ha sido mi campaña de más efectiva ¿no? con clics con recomendaciones ¿no? etcétera ¿no? guardar y continuar a ver vamos a ver si me aparecen las palabras claves ¿no? grupo de anuncios 1 aquí está ¿ve? aquí está estas son palabras claves sugeridas estos granujas salieron ya aquí está ¿no? entonces convenciolibre.med entonces me han buscado en su en su buscador miren y me dice bye estas son las palabras más buscadas en google ¿no? ¿se dan cuenta? entonces eso es con lo que uno tiene que atacar en redes sociales en buscadores etcétera ¿listo? entonces estimaciones diarias vamos a gastar por día un dólar dice ¿no? esto no tiene geolocalizador ¿no? por eso es más efectivo trabajar en en facebook ¿no? entonces ya está ingresar productos o servicios ¿no? de esto ¿por qué? yo no tengo nada que ver en Canadá ¿no? pero les he comentado que me lo han hackeado ¿no? bueno lo han hackeado al google ¿no? aquí está ¿no? descubre a ver por ejemplo ¿no? esto les he buscado ¿no? si buscan mi comercio libre algún envidioso pues entonces se ha encargado de meter a la base del google así ¿no? que yo vendo viagra yo no vendo viagra ¿ya? he revisado todo y no no está hackeada mi portal no está hackeado lo que han hackeado le han inyectado información falsa al google ¿ya? esta es información falsa pero conectada al google esto no está en mi portal ¿ya? entonces miren ¿no? entonces aquí trends.google.com ¿ya? entonces tendencias ¿no? aquí ¿no? vamos a colocarlas por ejemplo ¿no? en Estados Unidos están buscando Taylor Swift Kim Kardashian ¿no? entonces hay entonces tú tienes que crear contenido de entonces ahorita si estaría metido entonces ¿no? tengo que buscar tengo que hacer un así ¿no? así como está en mi blog ¿no? tendría que colocar un artículo ¿sobre quién? sobre Taylor Swift y Kim Kardashian aquí ¿no? que aparezca aquí ¿no? porque eso es lo que la gente está chismeando ¿no? gossip me llama ¿no? en inglés ¿no? entonces en Sudamén bueno en el resto del mundo que dice Copa Mundial del Fútbol ¿no? la gente está a eso también ¿no? entonces entonces si se dan cuenta de dichos portales RPP el comercio antes no tenían su CEO sus administradores de contenido porque ya hay esa nueva profesión ¿no? hasta administrador de redes sociales ya ya se busca ¿no? administrador digital ¿no? ya entonces ya se busca entonces ahí tienes que meter ¿qué se está buscando? entonces en ese día tienes que buscar entonces Copa Mundial del Fútbol ¿no? entonces por ejemplo en mi fanpage ¿qué cosa tendría que hacer? un post sobre Copa Mundial del Fútbol y en mi blog también un post sobre Copa Mundial del Fútbol ya y en Estados Unidos Fútbol American ahí está ¿no? Fortnite ah su Fortnite ¿no? el bendito juego por ejemplo mira es otro de los de los que se buscan bastante en en el mundo igual ¿no? ramen soda cupcake ah cupcakes cupcakes es un tipo de pastelito así como los quequitos a eso creo que le llaman a los queques ¿no? ¿ya? eso no los ¿cuál es eso? los bimbos esas cositas ¿ya? entonces eso se le llama cupcake por ejemplo ¿no? pero aquí no me está saliendo bien ¿ya? porque debería lo que yo quiero es ver el rango de si la si la palabra aquí ya me lo está dando todo pero yo quiero ver cómo puedo elegir mis 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 palabras mmm ahí vamos a retroceder ¿ya? si me deje de repente me he distraído continuar y descartar ¿no? ya aquí todos los países Perú presupuesto o ya de repente luego ¿no? hace tiempo que no entro aquí de repente ya lo están restringiendo redes redes de búsqueda ya para ver las palabras vamos a ver ahorita en mi hotmail ahí tengo las 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 esto el enlace extensión de anuncio con paciencia ¿no? ¿ya? ¿por qué? porque ya les he dicho ¿no? entonces dentro de mis palabras claves mi forma de etiquetar por ejemplo yo aquí ¿no es cierto? entonces a ver por ejemplo ¿por qué he elegido comerciolibre.net? ¿alguien tiene idea? ¿alguien tiene idea por qué he elegido comerciolibre.net? porque por ejemplo ¿por qué? doctor ¿por qué es lo que más se está promocionando lo que más se está vendiendo actualmente? más o menos más o menos por ahí ¿no? por ejemplo en el Perú existe un periódico El Comercio que justamente ¿a qué se dedica? anuncios ¿dónde tiene su dónde tiene su su esto? pues no su fuerte ¿cuál es su fuerte de comercio? todos los domingos tienes este anuncios de empleos ¿no es cierto? en Lima al menos ¿no? es obligatorio pues salir el domingo y comprar tu periódico ¿ya? ya por ejemplo entonces así así hay que elegir ¿no? después donde también es bastante utilizado porque hay otro comercio que también es periódico ¿en dónde? en Ecuador ¿están cuenta? entonces así es como ¿no? como este se tiene que esa estrategia se tiene que tener entonces a ver a ver vamos a buscarle mi hotmail ya no 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 me está pareciendo bien esto ya vamos a buscar mi hotmail ahí tenía no entonces se dan cuenta ¿no? que ahí tienes que estar revisando y viendo ¿no? qué cosas le gusta a la gente ¿no? entonces no recuerdo mi contraseña este hotmail alguna vez también ¿no? intentó convertirse ¿cómo se llama? en red social ¿no? y tenía su chat de aquí y no sé como que la gente no ha querido y se han quejado y ya lo han sacado el chat de aquí ¿no? a ver que me acuerde eso está así en SEO ¿no? por favor ahí está el 6 no aquí está creo SEO 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 ya uy no está me hace tiempo que no reviso esas cositas paypal negocios stanford inicio SEO no no está aquí está SEO con C no importa pues comercioperu1.com ¿no? me han estado dando ¿no? confirma tu cuenta desvinculado correctamente uno de estos herramientas SEO creo que era este ya aquí en el lado ya no existe este vínculo ah no les digo creo que ya lo han sacado entonces por ejemplo ¿qué pasaba? keyword externa ¿no? ya lo voy a buscar para no no estar en un intentado ya les decía me parecía sospechoso entonces ¿qué sucede? por ejemplo tú decías ¿no? como les digo tú quieres colocar mi carrito ¿no? mi carrito.com ¿no? para no sé vender carros ¿no? entonces buscas aquí y aquí en este en este enlace por ejemplo ads.google.com ya no te está dando ¿no? porque la gente está haciendo minería mucho ¿no? a ver aquí google ads vamos a aterquear un poquito ya pero no no te está dando herramientas y configuración ya entonces eso termino de explicar la idea ¿no? este entonces mi carrito si hay ¿no? pero el google te dice ¿no? mi carrito solo tiene ¿no? en esta herramienta en esta herramienta en este link ¿no? este por ejemplo te decía mi carrito este solo tiene 100 visitas a la semana ¿ya? y te da sugerencias entonces vender carro no sugerencias vender carro este carros en alquiler y todo eso eso si tiene 100 mil visitas o 100 mil búsquedas a la semana entonces ¿cómo vas a hacer? micarrito.com no ya no ¿no? entonces será vender carro porque esas palabras tienen 100 mil visitas a la semana pero sin embargo este ¿no? este bendito ya nos está comenzando a restringir ¿no? a ver a ver con listado con listado vamos a vamos a atarquearnos un poco ¿no? entonces esa es la idea ¿no? que el google te debería proporcionar si lo que tú vas a buscar está bien ¿no? a ese eso es lo que eso es lo que quería mostrarles ¿no? entonces en ese enlace si te decía ¿no? digamos Cusco entonces algo referido digamos yo también tenía la estrategia ¿no? Cusco ya hay mucha gente ¿no? ya en Cusco ¿no? ya se han ya se ha saturado entonces una ahí te decía ¿no? este sitios web con la palabra y búsquedas referidas ¿no? entonces ahí podías encontrar un nicho de mercado ¿no? donde te diga este ese término es muy utilizado pero no hay no hay este ¿no? no hay este nadie ningún portal que ¿no? que que tenga ese nombre de dominio o algo así ¿ya? ese era ese era el chiste pues vamos a buscar herramientas ¿no? acceso preferencias administrador planificador a ver planificador de palabras clave actualizaciones en el planificador de palabras clave entendido a ver este ¿no? conozca el volumen de búsqueda y obtenga previsiones ¿no? descubra nuevas palabras clave ¿eh? vamos a ver ¿no? pruebe ahí está ¿no? aquí creo que es ¿no? a ver a ver entonces hay comida peruana vamos a buscar ¿no? ah este aquí está miren ¿ve? este ¿no? entonces aquí es ¿no? si buscan pueden entrar yo les doy unos 5 minutos para que jueguen ¿no? entonces este señorcito se llama el adwords o les vamos a les doy les doy el enlace ahorita ¿ya? entonces aquí está ¿ve? miren este es este es el oro ¿no? comida peruana por eso yo también le puse ¿no? en mi en mi portal ¿eh? o sea no por loco ¿no? claro que yo cocino lavo plancha no hay problema eso sí no me dejo pegar ¿no? pero no pero por eso aquí se le ha puesto eso ¿no? entonces ya pues el otro en videos agarró me quejaba google y algún día google me solucionará pues ¿no? a ver dónde será aquí ¿no? adwords ahí en el adwords ¿ve? en el adwords a ver no les voy a copiar ¿ya? adwords y no ahí tienes que crear tu cuenta con gmail si no ¿no cierto? tu cuenta con gmail ¿dónde estaba? aquí ¿no? aquí está aquí está ¿no? aquí está ¿ven? ah ni tanto ¿no? ¿no? aquí te dice ¿ve? comida peruana promedio de búsquedas mensuales de 10.000 a 100.000 competencia ¿ve? dice sonido para mis oídos ¿no? sonido sonido para mis oídos ¿no? bajo competencia bajo ¿ya? eso entonces así voy seleccionando cómo me voy a cómo me voy a posicionar en google ¿no? y esto también me sirve para posicionarme en redes sociales entonces aquí ya voy seleccionando comida peruana chévere ya tengo un un pack ¿no? ya tengo una etiqueta ¿ya? después por ejemplo ah miren ¿no? miren ¿ves? aquí ¿no? este tiene ¿no? bloco ¿no? 10k a 100k ¡uy! 10k a 100k la vamos a colocar aquí ¿no? chévere excelente y competencia baja ¿no? entonces si yo quiero hacer mi restaurante ¿no? entonces ya sé que mi mi portal debe contener esta etiqueta después aquí ¿no? restaurante ¿qué cosa dice aquí? alimento ¿no? restaurante ¿no? aquí vamos a ampliar ¿ya? restaurante peruano de 1 a 10k todo y tú está en bajo ¿no? ¿te dan cuenta? ya pero aquí ya estoy seleccionando mis palabras claves ¿no? ¿con qué debo vender? ya comida peruana excelente ¿no? mensuales hasta 100.000 personas buscan eso ¿no es cierto? y poca gente mantiene eso ¿no? y como les digo ya portales como el comercio peru.com entonces meten eso por eso yo también lo puse y todavía las recetas son hasta las patas ni siquiera están completas las recetas pero ya este como les digo ya están ¿qué cosa? están evaluando ese nicho de mercado entonces ahí todavía peor ¿no? entonces ahí ¿no? por ejemplo ¿no? entonces me voy algo daddy ¿no? ¿no? me voy algo daddy y listo ¿qué cosa voy a qué portal? ¿cómo se va a llamar mi ¿no? ¿cómo se va ¿no? comida peruana punto no está disponible ah está disponible ya han hecho pues su minería a eso a eso los ingenieros de sistemas le llamamos minería de datos ¿no? extraer datos así como los mineros están este ¿no? sacando ahí haciendo hueco por todo lado para extraer oro este es nuestro oro ¿no? ese es el data science entonces a eso ya han hecho minería te lo va a vender pero te lo va a vender a 39.000 soles pero ¿yo qué puedo hacer? ¿no? también tengo comida peruana punto xyz que está a 4 soles comida peruana punto shop que está a 11 soles no interesa el dominio no interesa ¿no? como les digo puedes colocar punto com porque es lo que más se utiliza etcétera etcétera ya muy bien pero aquí chicha peruana ahí vamos a chicha peruana ¿no? entonces comida peruana punto net a ver los que ya han creado su su esto su cuenta de AdWords entonces ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde era? era aquí ¿no? ¿cierto? a ver dónde está ideas de palabras herramientas y este planificador de palabras clave aunque eso por ejemplo aunque eso por ejemplo el esto el el facebook ¿no? cuando colocas hashtag y ahí te salen sugerencias ¿no cierto? por eso les digo ¿no? las redes sociales es pero potente ¿ya? pero ya pues ¿no? entonces aquí hemos descubierto un nicho de mercado si quiero hacer mi mi restaurante ¿no? este ¿no? quiero vender cursos a ver ya a ver terminemos ¿no? terminemos esto ¿no? nuestra campañita publicitaria restaurante peruano de uno todito está ¿no? todito es un nicho de mercado ¿no? de 100 entonces 100 a 1 cartas promedio de búsquedas a ver vamos a buscar ¿no? de más al menos ¿no? aquí está otro miren platos platillos típicos peruanos ya entonces vamos seleccionando ¿no? vamos seleccionando platillos típicos peruanos después ¿qué cosa dice? restaurante peruano entonces esos van a ser mis hashtags arroz con pollo peruano eso es lo que entonces entonces esta herramienta vuelvo a repetir ¿no? que sirve para ubicarte en el mercado ¿no es cierto? este ya este yo no yo a mí me gusta a mí me gusta la receta de mamita ya pues la receta de mamita no no vende vamos a cerrar esto ¿dónde está? regresa regresa ¿dónde está? aquí arriba ¿no? la receta de mamá ¿no? la receta de mamá ¿quién lo busca? ¿no? la receta de mamá ¿existe? no no existe ¿no? entonces ya pues me dejo de cosas me gusta si yo yo es un cliché ya pues si quieres como cliché le puedes colocar un bannersito ¿no? ahí vamos a ver que hay portales que te permiten hacer eso entonces tenemos desayuno para el día de la madre vamos a ver promedio de búsquedas mensuales no está tan alto ¿no? uy no de mayor a menor desayuno para el día de la madre de 100 a 1k ya puede ser puede ser ¿no? porque a ver otro 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 otra idea de negocio a ver por ejemplo ¿no? ya vamos a buscar con colegio con esto ¿no? cursos para profesores por ejemplo ¿no? eso es un hito de mercado que estoy revisando ¿no? ah miren entonces cursos para profesores la gente no busca ¿qué cosa busca? ¿no? me está diciendo la gente ¿qué cosa busca? capacitación docente 2021 capacitaciones docentes profesores online por ejemplo ¿no? uno de los ya esto está ahí ya ni modo ya me castigará entonces eso es ¿cuánto te paga por click el google? ¿no? cada vez que ¿no? que coloques la oferta porcentaje de nudo pero la competencia bajo 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 ¿no? esto si está prohibido publicar y ahora vamos a poner así ¿no? no quiero ya si no esto a eso revisan ustedes ¿no? a eso también tendrían que ver ¿cuál me paga más? ¿no? digamos ¿no? para colocar este publicidad en mi mi portal ¿no? porque ahí si me castiga ¿no? porque eso lo vamos a seguir lo vamos a subir a mi canal ¿no? entonces por ejemplo igual ¿no? igual ya se dan cuenta entonces capacitación docente entonces en tu Wix ¿no? en algún lugar en el Wix te va a decir etiquetas ¿no? ahorita vamos a revisar por ejemplo es en YouTube ¿no? entonces el YouTube también te da ¿no? entonces esa es la forma como debemos debemos ubicar profesor online capacitación ah miren ¿no? profesor online punto com vamos a buscar está interesante eso ya está ¿no? ya se dan esto ¿no? ya se han dado cuenta que es esto pero profesor online punto com punto P 99 soles profesor online punto P 99 soles y así sucesivamente ¿no? ya pero profesor online punto online o profesor online punto T si está 40 solcitos ¿no es cierto? ya y así listo entonces por ejemplo yo me he comprado este dominio ¿no? ulibre.net porque si quiero este incursionar en lo que es educación ¿no? vender cursos etc tiene algunas fallas ¿no? pero dice ulibre pues veamos pues si me si me esto ¿no? si me este si me si me he equivocado ¿no? ulibre obvio que me he equivocado entre comillas ¿no? ulibre bajo el promedio de búsquedas ¿no? ¿no? 10 a 100 ¿qué error? ¿no? error garrafal ya pero a mí me gusta el nombrecito ¿no? puede ser ¿no? entonces esto si está funcionando porque por ejemplo yo estoy colocando esto en las estoy haciendo mis seminarios cada cada mes ya ahora el 20 justo este jueves ¿no? cada mes desde desde marzo más o menos abril me acostumbraba a hacer seminarios ¿no? estos cuatro seminarios por mes inteligencia financiera etc ¿no? entonces pueden pueden inscribirse cualquiera de esos cursos y ahí están ¿no? bueno inteligencia financiera bueno el resto son emprendimiento en data science bueno son más técnicos más referidos ingeniería de sistemas ¿no? el único general sería este que está muy bueno una chica que ha hecho este que es experta en bolsa de valores en Nueva York ya eso se los voy a mandar ¿no? con paciencia no más con paciencia si está inestable ¿ya? entonces así listo entonces ¿qué más? entonces ya creo que la idea está por de más clara les estoy dando una herramienta bastante poderosa para lo que es ¿no? justamente buscar ya otra cosa ¿no? una para justamente saber cómo ubicarnos en redes sociales ¿no? y ubicarnos en internet ¿no? entonces aquí ¿no? este profesor online ¿no? ah entonces por ejemplo en el facebook me lo voy a anotar ¿no? en el facebook entonces ¿qué cosa podríamos crear? una una fanpage que diga profesor online pero miren también hay este es un poquito técnico este es un poquito duro ya eso esto pero lo tienen que saber por ejemplo ¿no? por ejemplo dice ¿no? a ver vamos a buscar ¿no? entonces aquí ¿no? aquí incanegocios.com ¿no? ya ese es el porque este es antiguo ¿no? cuando vivía en Cusco lo hice ¿no? ya entonces ¿no? entonces ahí mis primeros pininos en comercio electrónico ¿no? estar fregando la pachencha ¿sí? ¿no? ya entonces miren por ejemplo miren aquí en este en este portal yo voy a hacer lo siguiente ¿no? botón derecho ver código fuente de la página ¿no? entonces aquí nuevamente botón derecho ya yo estoy en el en el Firefox ¿no? de repente ustedes están en otra en otra en otro navegador entonces igual ¿no? pero debe decir algo a ver debe decir algo a similar a ver código fuente de la página ¿no? y aquí se me ha abierto ¿no? este esta ventana a ver en el en el Chrome ¿qué dice? ¿no? en el Chrome ¿qué dice? ¿no? a ver vamos a buscar ¿no? inca negocios punto com ¿no? botón derecho que dice ver código fuente de la página ah también ¿no? en el Chrome ya entonces en el Chrome vamos a trabajar entonces por ejemplo internamente internamente en la página hemos visto HTML ¿no es cierto? hemos hecho unas prácticas de HTML entonces en el HTML tiene así HTML hit title ¿no? y meta keywords ¿no? palabras claves entonces contenido entonces Inca Cusco 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 Stales agencia de viajes en Cusco 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 Perú este Machu Picchu etc ¿ya? descripción información turística ¿no? ya ahí entonces por ejemplo aquí ¿qué cosa estoy atacando? por ejemplo eso esas palabras claves si bien si bien es cierto mi este mi mi portal se llama ulibre.net pero yo acabo de descubrir que dentro de mis palabras claves dentro de dentro de este meta name ¿no? en la página web en keywords ¿qué cosa tiene que ir? profesor online ¿para qué? para que el google por ejemplo este lo lo coloque en ese criterio de búsqueda ¿ya? ¿qué más de profesor online? a ver a ver ya entonces estaba resumen no esto era ¿no? profesor online no 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 ¿dónde está? esto cerrado necesitamos hacer facebook ya un profesor online ya sí ¿se dan cuenta? ya pero esto a ver palabras claves ¿no? profesor online era ¿no? una palabra clave ¿no? ¿qué más debo colocar? ya ah miren busco profesor online por ejemplo dice maestros online entonces aquí en mis keywords debe decir profesor online maestro online y así comienza a buscar ¿qué cosa? las palabras claves y así comienzo a colocar mejor dicho aquí en keywords en mi portal ¿no? por más que se llame un libre punto punto net pero aquí en mis palabras claves yo comienzo a colocar esas ¿no? esos esas esas palabras claves que el adwords me está diciendo que son las más las más buscadas incluso maestro online mira mil a diez mil k ¿no? de mil a diez mil búsquedas mensuales ¿no? y hay así ¿no? dependiendo de lo que quieras hacer pero es este ¿no? les vamos a buscar ¿no? lo más probable es que no también este ¿no? maestro online pues había resultado mejor ¿no? maestro online punto com ya bueno ya es la idea ¿no? ya está demorando ¿qué pasó? mi internet si tengo internet ¿no? ¿no? ya hago follar con el Godad o muchas buscas de repente he dicho está buscando mucho este muchachón y encima buenos términos ¿no? falló el Godad ya falló pero yo creo que la idea está más que clara ¿no cierto? entonces así es como tenemos que que este ¿no? en lo que es entonces en el Wix por ejemplo en algún lugar vas a encontrar etiquetas ¿no? si no te dice este palabras claves no me he enamorado del Wix ¿no? este hacer una página web tengo que contratar un ingeniero de sistemas etcétera y el ingeniero de sistemas va a agarrar y va a hacer su Wix pero igual ¿no? o sea hacerlo nada más bueno tiene que ir acompañado de una red social y justamente esta cuestión de marketing ¿no? de justamente estar buscando cuáles son los mejores criterios aprendizaje social en cualquier momento y lugar comprende los temas con facilidad nos ha pasado porque muchos de repente están manejando están haciendo otras cosas porque bueno es una urgencia pero para la tardecita para la noche obligado a ver su video ¿no? pues una red social es una estructura compuesta por un conjunto de individuos que están conectados por grupos sociales pequeños denominados lazos interpersonales ¿no? que se pueden interpretar como relaciones de amistad ¿no? parentesco interés ¿no? un montón de redes sociales tipos de redes sociales horizontales aquellas en que los usuarios que participan no tienen unas características comunes definidas ¿no? se dirigen a un público genérico esa es la la novedad aquí ¿no? entonces por ejemplo el Facebook es un público genérico ¿no? entonces pero sin embargo sean los más diversos pero ya ahí podemos crear fanpage este ¿no? grupos de ¿no? de educadores grupos de coleccionistas de arte buscadores de tesoros eso ya lo conocen ustedes ¿no? verticales entonces dice redes sociales específicas ventajas entonces ventajas de las redes sociales inmediatas ¿no? desventajas ciberacoso grooming fake news acceso indiscriminado a contenidos sensibles la viralización de la información y el abuso de las redes sociales ¿no? bueno todo todo tiene su pro y contra ¿no? este siempre como lo utilicemos ¿no? ¿no? por ejemplo pueden decir no el carro el carro va a ocasionar accidentes pero obviamente los autos no sirven para transportar hacer las asistencias cortas y no seguiríamos seguiríamos viajando a Tazna a Arequipa en caballo ¿no? se dan cuenta ya estaríamos viajando en caballo ¿no? caminando desde Juliaca siete horas ¿no? siete horas de caminata ¿no? lo que cuentan los abuelos ¿no? hasta Juliaca ¿no? pero así es pues el avance de la tecnología sirve y otros que lo utilicen mal bueno eso no vamos hay que hay que estar en el no hay que irse al lado oscuro ¿no? redes sociales más usadas en Facebook Youtube Whatsapp este Facebook Messenger Instagram etcétera ¿no? bueno yo hasta Youtube Youtube Facebook Whatsapp ¿no? mi seña es medio lento ¿no? no lo estoy utilizando entonces entonces repito ¿no? entonces aquí entonces dígame no solo así un comentario de las redes sociales hoy en día tiene mucha tendencia el TikTok ah también sí 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 ahí tengo unos apuntes también ¿no? de origen japonés ajá sí sí tengo hay varios ¿ya? ahí alguien está entrando ajá el TikTok también ¿no? sí 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 ¿no? videítos ¿no? a la gente le gusta el videítos ¿no? doctor sí ahí está anotado el Instagram ya vamos a ver ¿ya dónde está? sí sí están varios tengo anotadas aquí y otros que ni conocen y que son horizontales ¿no? este de educación vamos a ver ¿no? incluso hay embajadores ¿sabes? ahí vamos a ver entonces el marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas a un mundo nuevo ¿no? el mundo online ¿no? entonces esas técnicas como les digo de buscar palabras claves bueno en economía etcétera ¿no? marketing se le denominaría también este ¿no? buscar nuevos nichos de mercado ¿no? en ingeniería de sistemas como les repito también le llamamos minería de datos ¿no? ya dónde dónde por dónde entra ¿no? entonces igual ¿no? entonces aquí ¿no? el rey de las redes sociales ¿no? bueno sí hay varias ¿no? vamos a ver ¿no? cuáles ¿no? twitter whatsapp instagram youtube aunque en youtube tiktok aquí están ¿no? sí sí son ¿no? en lo que es este educación creo que no hay varias ¿no? en educación hay varias ¿no? nos vamos a entonces la la cantidad de recursos que tenemos tenemos que prácticamente definir uno ¿no? no más ¿no cierto? pero ¿qué sucede? este en lo que es marketing digital tienes que utilizar todas piña ¿ya? entonces por ejemplo aquí ¿no? en mi ¿no? entonces es 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 una especialización marketing digital es un es una mini profesión ¿no? incluso por ejemplo yo he llevado un curso de marketing digital algunos de los conceptos que he aprendido el curso me ha costado 250 soles por 4 horas creo ¿no? algunos de los conceptos que he aprendido se los voy a dar ahora ¿no? para que sepan combinarlos pero por ejemplo ¿no? lo que me dicen ¿no? este hay administradores de contenido administradores de campaña este en Arequipa no más puedes ganar este digamos tienes una una fanpage ¿no? entonces Arequipa ya está ya está fuerte ese tema entonces tienes tu fanpage por ejemplo este es mi fanpage entonces tendría que pagarle pero bueno yo todavía no tengo mercadería etcétera ¿no? entonces mi idea de negocio es jugar con la con la mercadería de otra gente ay disculpen los hinchas de alianza ¿no? etcétera ¿no? y aún todavía estoy con otros temas ¿no? que no me desligo ¿no? ay la capturaron a a Yica ¿no? etcétera ¿no? entonces esa es la idea ¿no? ahora ¿qué les iba a decir? pues por ejemplo 800 soles al mes puedes ganar dice administrando este ¿no? el marketing digital de una fanpage y vamos a ver algunas herramientas que tiene Facebook como el rey de reyes ¿no? en lo que es redes sociales a ver ¿qué más? a ver por ejemplo dice red social por excelencia creada por Mark Zuckerberg en 2004 y con una gran cantidad de usuarios en todo el mundo ¿no? es el rey ¿no es cierto? entonces ¿qué cosa? ¿para qué? en la cuestión educativa ¿cómo lo podemos utilizar? ¿no? ya sabemos realizar consultas extracurriculares etiquetar material ¿no? fomentar la N etiqueta entonces ya sabemos ¿no es cierto? cómo entonces buscar palabras claves el Google ya nos da esta herramienta ¿no? para buscar donde es este lo que tú pienses a veces no pero ese es un trabajito pues como les digo ¿no? entonces herramientas de publicación por ejemplo ¿no? a ver vamos a ver pero eso tiene que hacerse en fanpage nomás ¿ya? esto es en una fanpage nomás se puede hacer esto no sé no sé si tienen fanpage no estamos trabajando esto estoy trabajando aquí ¿no? entonces por ejemplo ¿no? a ver vamos a ver aquí ya este comerciolibre.net ya entonces esto vamos a ver ¿no? herramientas de publicación vamos a ver otra vez ¿no? pues por ejemplo aquí tenemos este ¿cómo se llama? herramientas de publicación ¿no? a ver entonces no sé a ver en la cuenta personal no creo que les aparezca eso donde está esta es mi cuenta personal no hay eso ¿no? no no hay herramientas de publicación ya entonces les daría a ver este creen su fanpage pues a ver programas apps opciones enviadas para hacer el ejercicio tendrían que crear su fanpage ¿no? ya ya sé que no 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 administrar secciones libros etcétera ¿no? hay apps ¿no? que te te leen libros electrónicos etcétera ¿no? y esa es la gran ventaja ¿no? por ejemplo ahí publiqué mi meme y ya pues en una semana 300.000 ¿qué va a llegar en Google así? ¿no? hasta el Google se puso se puso celoso ¿no? ya a ver dime Roger he levantado la patita digo la mano Roger ya por error seguramente ¿ya? entonces aquí no entonces se dan cuenta ¿no? tienes aquí por ejemplo tengo mis 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 fanpage ¿ya? nada ven en español ¿dónde creo? aquí no me era Roger Honorato ya Honorato a ver dime ¿qué ha pasado? Ingeniero buenos días también saludar a los colegas por estar en medio justamente quería consultarla con respecto ¿de qué manera yo puedo eliminar una página que estoy administrando a través de Facebook? ¿no puedo eliminarla? por algún lado hay una forma ahorita lo vamos a ver pero eso te dice la eliminación después de 72 horas dice no está seguro está seguro dice no te da opción de 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 esto ¿no? en el esto en esta aquí en que me acuerdo esto está aquí ¿ya? ¿dónde está aquí? no aquí no 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 está más creo ¿no? videos publicidad editar pentañas en configuración creo que está ¿ya? configuración visibilidad publicidad en una de estas está eliminar página ya pero no lo elimines todavía pues ¿no? para el ejercicio lo que quiero es que creen una fanpage una página ¿ya? para ver formularios ¿ya? entonces aquí por ejemplo tus accesos directos ¿dónde está? aquí era ¿no? ya te está dando todo ¿no? hasta el comercio electrónico está incursionando ¿no? va a ser mi competencia el el facebook ¿no? aquí era pues o aquí en este creo que es este un ratito ¿no? ¿dónde era? no aquí era ¿no? configuración cerro social ¿dónde está? ¿dónde está? eventos publicar página aquí está aquí está aquí está aquí está ¿no? crear ¿no? en este crear página y antes que me ganen profesor online jajaja ¿ya? categoría ya, ya, profesor profesor online los lovers vamos a poner jajaja pero tiene incluso maestro online ¿no es cierto? ya, ya, ya han buscado está muy bien está muy bien maestra Jenny online jajaja chévere pero lo que claro está excelente pero ya tienes que cosa ya sabes que tiene que tener esa palabra clave ¿no es cierto? ¿ya? excelente categoría educación no hay sitio web de educación chévere ¿no? descripción este video video tutoriales porque eso puedes monetizarlo también pues ¿no? ya les he dicho ¿no? esto video tutoriales sobre tema de tics ¿no? de tics y ¿no? y herramientas para digitales no, lo que gustes lo que tú gustes bueno herramientas ah, la descripción pero en esta descripción para docentes también tenemos que hacerle el avión ¿no? para docentes y ¿no? y profesor profesor online ¿no? y maestros online vamos a poner ¿ya? ah, entonces ahí, ¿no? se dan cuenta ¿no? entonces todo lo que hemos estado buscando aquí ¿dónde está? maestro online profesor online profesor en línea de 100 a 1 no, no queda ¿no? terrible este profesor online maestro online está excelente ¿no? otro a otro 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 por ejemplo cursos online ¿no? por ejemplo los resultados cursos online si está bien ¿no? miren 1k a 10k pero hay como les digo buscando buscando así hay palabras claves que tienen hay tiene competencia alta ojo ¿no? que apenas importa ¿no? que apenas importa ¿qué vamos a hacer? ¿no? este ¿no? maestro online para dos herramientas para docentes punto también así ¿no? también encontrarás ¿no? encontrarás encontrarás cursos online así ya creen su fanpage crear página ¿no? entonces maestro online roger ¿ya? aunque yo en mi canal de youtube dice el ingenio roger ¿no? ya pues está bien no hay problema puedes tener eso pero ya sé que en la descripción ¿no? o suscríbanse no sean malitos ya doctor nos inscribimos más un punto tortaditos ya jajaja no pero es ya está mi nicho de mercado ¿no? hay que estar ¿no? revisando y ahí por ejemplo ¿no? ahí vamos a hablar ¿no? ya vamos a hablar en youtube tenemos ahí para conversar ¿no? entonces el youtube también nos da herramientas de cómo ubicarnos ¿no? o sea crear nomás se dan cuenta no es no es este no es así de sencillo ¿no? o mejor dicho hay muchas técnicas ¿no? hay que hacerlo más inteligentemente ¿dónde estaba? ahí estamos en el fanpage ¿no? ¿dónde? 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 ya está creando ¿no? a ver, mientras crea 5 minutos de break o quieren más tiempo, no creo 5 minutos, mientras cree porque hay varias cosas que tenemos que ver está demorando, seguro está revisando, existe o no existe ahorita, no, ah no, ya me choteo pero, que dice el nombre maestro no es válido ah, no hay que colocar así, no pero a mi no me gusta vamos a colocar así es por el tema de las mayúsculas si, si, es lo que está diciendo si, ya, maestro online Roder no quiere así, no, entonces lo podemos crear con guión porque como que la gente a veces a veces, no, para leer este, se dificulta, no, está buscando que quiere, no con, no, maestro online Roder vamos a poner, ahora sí te acepta con espacios también este ingeniero ah, chévere, no si, pero a veces, pues cuando necesitas compartir te salen, pues, porcentajes así, no ya, entonces eso no, 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 no está bien entonces, no, entonces ahí lo vamos a colocar con línea, claro que igual nos va a mandar numeritos, no, antes sí, no, mi comercio libre si sale bonito, no, facebook slash comercio libre net, no ahora sale con 50 mil números ahí está, no, ya, entonces está bien guardar ah, y aquí, no por ejemplo, no, conecta tu página de facebook con whatsapp si, no ya, entonces si se puede, no ah, enviar código, no, entonces va a enviar código a nuestro celular, no o le ponen ven más tarde si están llame, ya llegó ok, no, ya llegó esa es ahora la forma de trabajar, no cualquier cosa para que vean que no eres pirata no no, este te mandan un código a tu celular, no es una cosa es que entres por la laptop pero tendrías que robarle el celular más, pues, no al dueño, no agregar botón de whatsapp agregamos botón de whatsapp si están casaditos eso es lo que lo que les les voy a crear, no crear una publicación con el botón web, no este realizar una publicación crear publicación no ya, ah, ya crear una una publicación ajá, ajá, ajá ya, a ver que vamos a buscar, no ya, a ver algo referido, no a ver que tenemos ya, pues, mi esto, no ya, lo que lo que estoy embolsando, no mi portalcito de educativo, no ya les voy a mandar ahí los estos, pero no, entonces ya, donde estamos en el facebook, no ya, ya vamos a mandar enlace ahí va a capturar aquí vamos, vamos vamos viendo aquí, no el tema de hashtag, no en este portal podrás encontrar, no este cursos gratuitos por ejemplo el modelo el modelo de negocio ahí es esto, no el curso siempre es gratuito, no el certificado es otra cosa, no ¿cierto? entonces ahí, no entonces hay que ver pernicho una foto video ya para crear una publicación foto y video ya entonces vamos a sacar esto, no curso guardar imagen como, no ahí una 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 segunda segunda especialidad herramientas web semana tres herramientas ¿no? ya ya listo videito herramientas tampoco no quieren si los PNG creo que tienen problemas ¿no? este es el PNG seguro este a ver BBC a ver imagen como demora siempre un momento en cargar ingeniero ¿y está demorando? si siempre demora un poquito porque el mío aquí debería ser rápido ya no importa voy sacando esto ya un JPG por si acaso ¿no? un curso online ¿no? ahí está un JPG ¿no? plataformas curso online ¿no? descartar ¿qué dice? guardar guardar de todos formos a ver ¿dónde está? qué raro pues no sale ningún botón a ver no creo que falló tampoco ahí está no ¿ves? es el es el PNG a veces a veces con esos archivos PNG falla ¿no? ya se han ya se han suscrito dice participación en la clase dice el link ya ya a ver entonces habíamos dejado la acción ya aquí está ¿no? ya le puse le puse el link ah ya entonces aquí aprovechemos otra herramienta ¿no? el bendito hashtag ¿no? aquí ¿no? ya les he dicho ¿no? este sí puedo seguir abusando puedo seguir abusando de lo que acabo de descubrir profesor online ¿no? este después maestro online ok me debería me debería sugerir ¿no? cursos online no no me sugiere ¿no? ahí vamos cursos no me sugiere debería sugerirme ahí ¿no? esa es la ventaja que tiene pero igual como que no me está dando las herramientas voy a hacer las 10 ya hay que hay que apurarnos un poco ¿no? publica ya entonces puedes organizar eventos sí esa es otra ventaja ¿no? otra ventaja pero por ahora este ahora no ¿ya? y esos eventos por ejemplo puedes colocar un webinar que sea pagante ¿no? crear anuncio no no voy a crear anuncio todavía whatsapp business este no todavía no gracias ya eso tengo aquí ya está ¿no? entonces aquí también hay otra vez ¿no? para entonces esto no no lo voy a hacer evento ¿no? pero ustedes ya no pueden revisarlo ahí ¿no? ahí ya pueden editar su esto etcétera ¿no? entonces a ver entonces lo siguiente antes de pasar a otro por ejemplo miren ¿no? entonces el truco el truco de marketing digital el secreto por ejemplo es tenerlo como se dan cuenta a la gente le gusta memes ya hay que colocar memes de vez en cuando ¿no? todo lo que tú quieras sobre esto ¿no? pero depende pues ¿no? si tú lo quieres hacer yo les digo si tú lo quieres hacer solo para el cole para tus cursos bueno ¿no? para tus chicos ¿no? entonces nada más ¿no? pero el truco si tú quieres creer crecer ¿no? como como maestro este brindar algunos servicios dar algunos tutoriales etcétera ¿no? ¿no? entonces de a poco de a poco pues la gente crece ¿no? por ejemplo esto de aquí es interesante ¿no? porque he visto varios youtubers ¿no? por ejemplo que han que han empezado con solamente 70 y yo ya tengo 224 yo soy 223 doctor ¿qué? ya ahí voy a chequear entonces entonces no se dan cuenta ¿no? pero se dan cuenta que hay ¿no? entonces ahí la idea porque hay que monetizar pues ¿no? si no este no hay que enseñar incluso a nuestros estudiantes ¿no? de dónde se puede sacar ¿no? ya entonces ¿de dónde podemos obtener algún financiamiento? ¿no? porque mucha gente pues con esto de la pandemia el bendito negrito ¿no? el muchacho de Nigeria creo que es ¿no? ¿Nigeria? ¿de dónde es este? no, no es Nigeria este no, en Twitter creo ¿no? ¿cómo se llama este compadre? ¿no? ¿cómo se llama este? Viral de África va a poder ya debe salir ahí el muchachón de África no, nada que ver aparte de la pobreza ¿no? lo han lo han desempleado el muchachón de ¿no? hay uno ¿no? Viral de África ¿de dónde es este compadre? ¿alguien se acuerda? Nigeria no es de Nigeria Túnez creo que es ¿alguien? Javier ¿te acuerdas? ¿de dónde es este compadre? ¿no? escríbelo escríbelo si no en el este no te escucho no se te escucha a ver no sale ahí está ¿no? Javilami creo que es ¿no? el negrito ¿no? ese es de dónde Túnez creo ¿no? este bendito pues ¿no? perdió el trabajo en la pandemia y se puso a hacer sus videítos etcétera cibermillonario ¿no? y a la gente le gusta eso le gusta o sea yo sí pues como docente como ingeniero pues los ingenieros somos duros ¿no? incluso les enseñé collab ¿no? de repente les han comentado ¿no? les enseñé collab a vuestros compañeros ¿no? en el anterior ¿no? para esto como parte del drag y pucha es que los ingenieros somos así ¿no? pero por ejemplo a la gente por eso es una red social ¿no? les gusta estas cositas los videítos que vamos a ordeñar a la vaquita etcétera bueno pues pero ya los muchachones los niños pueden tener este de dónde puedes estar explorando y este también pues ¿no? como un curso de oratorio también ¿no? porque justamente a veces los egresados de universidades públicas son duros para hablar ¿no? viene un ¿no? en las clases modelos pues en la una ¿no? viene un chico de universidad privada pero es pues ¿no? todo un poeta ¿no? aunque ahora ya los chicos están llevando un curso de oratorio por ejemplo ¿no? entonces eso habilidades sociales ¿no? ya entonces ya aquí está ¿no? entonces eso de aquí entonces antes entonces pero para lo que es la cuestión comercial los expertos en marketing quieren este dicen que por lo menos un este una publicación diaria todos los días ¿no? entonces a ver Kabilame ya lo vamos a publicar este ¿no? ya lo vamos a ahí está ¿no? ya este listo ¿no? vamos a publicar ¿no? Kabilame no quiere equipar ahí está ¿no? pero por ejemplo por ejemplo ya no tiene esta opción creo vamos a buscar ya vamos a buscar ya no ya no tiene el africano que se convirtió en estrella el Instagram creo ¿no? el empezar en Instagram ¿no? pues eso ¿no? si igual tienes que crear por todo lado ¿no? promocionar aquí podemos promocionar pero ahora no quiero hacer eso ya lo han quitado esto esta opción porque tienes que hacer a diario entonces pero ingeniero me voy a aburrir a diario ¿no? entonces ese era el truco por ejemplo aquí tenías ya no está ya lo han sacado ¿no? entonces vamos a explorar ¿no? de repente este sentimiento fotos videos recibir antes tenía entonces eso lo vamos a ver en el hot suite ¿ya? el hot suite en herramientas de publicación respecto a poner este programar una hora de publicación ¿dónde está eso? ¿aquí? no ahí mismo este ¿aquí? ah ya exacto ya ¿qué programas la hora y este que quieres que se publique? día y hora no sale ah programadas pues no sale programado ah ya entonces aquí ¿no? entonces está bien excelente ¿no? entonces aquí tenemos que hacer eso ¿no? crear publicación crear publicación este y así ¿no? el día y la hora como dice su compañero ya el 24 de octubre ya está bien a las 10 y 48 ya está bien ¿no? es una es una forma ¿no? entonces aquí ¿no? entonces facebook e instagram ya se compraron el instagram también ¿no? pero ¿dónde está pues? a texto aquí ¿no? texto agregar foto ¿no? bien entonces aquí vamos a poner el gano que remisió que remisió redes sociales ¿no? entonces a ver su página web debe estar ahí ¿no? para que gane más para que gane más más seguidores ¿no? y con solo poner su carita de ¿no? de tantita corigua y como dicen nuestros paisanos ¿no? entonces así entonces vamos programando publicación ¿no? o si no cambiar fecha u obra ¿no? entonces ahí entonces la idea es como le dicen ingeniero yo me voy a borrir todos los días tengo que trabajar los hijos entonces tienes que un viernes en la noche un sábado tienes que así este ¿no? este crear este publicar no así programar ¿qué ha pasado? para llevar a cada nueve minutos la publicación mira la pestaña ¿no? entonces aquí así tienes que programar toda la semana entonces ese sería el truco digamos para administrar este un fanpage comercial si quieres volverte administrador de ¿no? de contenidos comercial ¿no? de un este ¿no? ¿no? ya entonces como les digo eso en Arequipa, Lima unos 600 800 soles ¿no? puedes administrar dos, tres ¿no? fanpage ese es el truco no te vas a no vas a estar a diario publicando aunque sí ¿no? la idea es esa ¿no? pero no no va a tener tiempo entonces agarras entonces trabajas todo el sábado buscas este contenidos ya sabemos lo bonito de esto de la clase de hoy que ya sabemos buscar qué contenidos por ejemplo ¿no? ¿qué cosa? ¿no? ¿qué cosa voy a buscar? para el 25 ¿yo qué cosa quiero? a las 10 y 50 no en la mañana la gente entra más entonces vamos a ponerle 7 y 50 ¿ah? cuando se despierta ¿qué novedades hay? qué cosa voy a colocar qué cosa por ejemplo ¿no? qué cosa voy a colocar qué cosa sé que es buscado que la gente quiere comida peruana ¿no? aquí unos eso es lo que lo bonito que estamos ya no ya no a lo que a nuestro criterio ¿no? sino a lo que ya la esto ¿no? la gente ya sabemos ¿no? con las herramientas con las herramientas de Google ya sabemos qué cosa quiere la gente aquí podrás encontrar recetas de comidas de guarda porque eso no solo eso ¿no? sino de repente ustedes quieren emprender un negocio etcétera así tiene que ser ¿dónde está? y no quiere ¿dónde está la foto? foto ay caracho foto ¿dónde estás llamándose? ¿dónde está Instagram? hacer el recorrido no quiere colocar publicación o si no lo agitamos para aquí guardar no no quiere salir foto sección de noticias no sección de noticias en celular no constancia incluso ah lo puedo mandar a Instagram también ¿no? con solo un clic ahí no quiere entonces aquí ¿qué ha pasado? de publicaciones aquí foto que idea ah subir fotos y videos no sé no vamos a poner aquí ¿no? o no comida peruana ya ahí está ¿no? ya ahí ¿dónde está mi portancito? ¿no? voy a hacer mi portancito aquí ¿sas? ¿no? eso para la minuta ¿no? ya vuela con la tarde sí después no me pagan después no me pagan por clic ¿no? ¿no? la publicación ¿no? la publicación ¿no? la herramienta nueva no sé si está aquí está ¿no? programar ¿no? ahí está ¿cuándo era? era para el 25 alas en la mañanita ¿no? 8.00 ¿no? entonces ya sí puedo tener mi portal actualizado ah miren que está que la está haciendo ¿no? miren estás una vez a la semana te estás sentando ¿no? a tu portal ¿no? a tu fanpage y la estás actualizando y así hay que combinar ¿no? una serie de herramientas ¿no? crear blogs porque prácticamente es como crear blogs pero en el Facebook ya también no te permite crear categorías ¿no? este portal ha sido hecho con WordPress pero eso ya hay que tener más herramientas de repente ¿no? de repente a ver si nos alcanza tiempo si podemos explorar si hay un portal que te permita desarrollar ¿no? pero por ejemplo categorías otras cosas pero dije entonces entonces este hay que hay que ya pues Facebook nomás para empezar ya les he dicho ¿no? si vas a hacerlo comercial este unas 7 7 7 7 7 7 redes sociales y para variar no crece ya cinquito y encima aquí tenemos a San Google que también nos da nos da posibilidades de ganar dinero entonces hay que crear también ¿qué cosa? página web ¿no? ya después revisamos eso ¿no? listo y así ¿no? entonces así podemos programar nuestras publicaciones si quiero pues para todo el mes no tengo tiempo ni ya va a estar ocupado una flojera ya pues todo el día ya dedícate unas 15 si quieras ¿no? 15 publicaciones tiene que estar activo incluso algunos expertos dicen 2 3 publicaciones por día ya a ver continuamos ¿no? maestro online roda ¿no? entonces lo que yo quiero hacer aquí herramientas de publicación a ver ubíquense a ver les doy no sé 3 minutitos ¿ya? para que si no han terminado de crear su página de repente están personalizando aquí su su esto ¿no? a ver aquí no muestro online roda aunque mi foto no creo que venda pero editar foto perfil ¿no? mi foto ¿dónde estoy? aquí vamos a poner el descriptor el número no aquí puedo sí correctarlo ¿qué creo que puedo hacer aquí? no se viene así ¿no? guarda ya 3 minutitos van divirtiéndose y si no los que han avanzado aquí ¿no? aquí a la izquierda en mi fanpage yo quiero crear formularios los voy a ver herramientas de publicación no 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 Gracias. 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 Todos estamos, ¿no es cierto? Ya, entonces, herramientas de publicación. Videos. Formularios. Biblioteca de formularios. Ahí también están los de estos, ¿no? Biblioteca de formularios. Ya, entonces, nuevamente, nuevamente, ¿no? ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí. Nos ubicamos en nuestra página. Ahí está. Herramientas de publicación. Ya, cero personas alcanzadas, ¿no? No tengo fanpage, ¿no? Ya, este... Formularios. Biblioteca de formularios. Subo. Y aquí, crear. Publicaciones programadas, etcétera. Ahí puedo chequear, ¿no? Mis videos, ¿no? Puedo subir mis videos, ¿no? Eso también monetiza. El doble, ya les he dicho, ¿no? Solo que tiene más requisitos, ¿no? Videos de tres minutos, ya. Eso creo que la siguiente, ¿no? Ahora no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? La siguiente dice, este... La siguiente dice, ¿no? Herramientas de... Herramientas de... Para, este, ¿no? Retransmisión, ¿no? Hacer trabajo online, ¿no? Crear. Nuevo formulario. Siguiente. Nombre del formulario. Vamos a llamarle, este... Adaptar... Estudiantes, ¿no? Estudiantes, ¿no? Estudiantes, ¿no? Este tipo de formulario, más volumen, mayor grado de intención, que se pueda completar y enviar rápidamente desde un dispositivo móvil, ya. ¿No? Bueno, los móviles tenemos que atacar bien. Se den cuenta que es un, ¿no? Un trabajito, ¿no? Esa es, pues, una maestría en marketing, ¿no? Y aunque todavía tengo ahí un esto, que a ver, voy a ver si se los mando, y del Harvard Business Review, ¿no? Ya que estamos hablando. Porque los chicos, yo sí, ¿no? Yo soy de la idea que, ¿no? Por más que sea ingeniero, ellos tienen que saber explorar el mercado, ¿no? Entonces, justamente dice, una cosa es hacer marketing y otra cosa es hacer ventas, ¿no? Ahí tengo un artículo, ¿no? La introducción. Imagen de fondo. Vamos a la imagen de fondo, ¿no? Este... Saludo. Título. Un título. Hola. Hola señor. Con mi hermoso, con mi hermoso rostro. Preguntas, ¿no? Agregar pregunta Opción múltiple, respuesta breve y respuesta breve Aunque hay forma de capturar Tu número de celular Vamos a trabajar con celular porque eso lo vamos a enlazarlo con el WhatsApp ¿Ya? Aquí, este, ¿no? Aquí el otro, la otra parte del oro, los negocios, etc. Es el WhatsApp Este, ¿cuál, no? ¿Cuál? Agregar pregunta, ¿no? Doctor, este, ¿el WhatsApp normal o el WhatsApp business? No, el normal, la cosa es que, o sea, como herramienta de mensajería Ya Ese es el, ¿no? Ese es el caucao Cuando veamos, por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que es este, cómo hacer campañas publicitarias en Facebook Vamos a ver que tiene herramientas más poderosas porque hemos creado rápido una publicidad Dice, en el país, ¿no? Ya, ya en el país, dice, ¿no? ¿Cuál es tu número de celular? Dice, agregar pregunta, ahí está Por si acaso, este, ya Igual, ¿no? ¿Cuál es tu número de celular? Este, ingresa O brinda, ¿no? Ingresa tu email, le vamos a colocar tu email, ¿no? Listo Ya, ¿qué más, no? Opciones múltiples Opciones múltiples Solicito de cita También, ¿no? Puede ser, ¿no? Es más comercial, ¿no? Este, opción múltiples A ver, pregunta, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde está? Ingresa tu email Ah, ya está, ya tengo dos preguntitos, ¿no? Entonces, aquí, pregunta, este Eh, ¿quieres que te Que te contactemos Por celular? Puede ser, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Ah, pero este es Uno, no te he dado más opciones Ah, el otro Ah, ¿quieres que te... Por celular o por email, vamos a poner, ¿ya? Ya la costumbre, ¿no? De, de, de no colocar el El abrir, este, el abrir, el abrir, ¿no? Interrogación por email ¿De dónde sale aquí? Vamos a colocar para tirar el ejemplo, ¿no? Agregar, ¿no? Ah, miren, ¿no? Por email, ah, ya Forma y contacto Entonces, aquí en pregunta Forma de contacto Vamos a poner, ¿ya? Forma de contacto ¿No? Contact... ¿No? Forma de contactar Te vamos a poner, dos puntos, ¿no? Este, aquí sería celular Y aquí sería Este, es un... Ya no quieres esto, ¿no? Entonces, celular, vamos a colocar y agregar Celular o Correo electrónico, ¿no? Doctor Robert Disculpe Disculpe, disculpe un momento, doctor ¿Cómo visualizo mi página? En este caso, yo tenía Creé por error una página web Pensando que era mi Facebook De mi propia Facebook en ese tiempo Normal se podía, no había necesitado la opción para administrar página Y yo, yo lo creé por error, ¿no? Y está con mi nombre completo Entonces, ahora quiero tratar de buscarlo Porque me suele que está activo En mi celular sí puedo acceder Pero en la computadora No sé en qué parte de Facebook es Para ver la opción de la página Y poder administrarla Pero está con otra cuenta No, está con la misma cuenta Con la misma cuenta está Este, entonces ahí debe decir En una parte decir Mis páginas Aquí a la izquierda sale Aquí a la izquierda sale En la galletita Que está ahí al costadito No, no, no Ahorita, ahorita, espérate Espérate, aquí está ¿Dónde está? No, no, no También No, no, no me he fijado ahí Pero aquí sale Facebook.com Aquí a la izquierda No, no Ah, ok Ahorita, eh Mis páginas, ¿no? Comercio libre, encuestas Ya, otro expositor, ¿no? Pero aquí me está fallando esto Celular, no me dice, ¿no? Opción múltiple Celular, email Ah, email, no me dice Ah, ya Este, ¿no? Correo electrónico, ¿no? Agregar Listo Ah, ahí está Chévere Ahora sí, ¿no? Una vez que ponemos agregar ¿Qué más? Ya, listo ¿Qué cosa, no? Este Por tu cuenta de Facebook, ¿no? Pero ahí tendría, ¿no? De Facebook Facebook, ¿no? Ya está ¿Listo? Entonces Así creo formularios, ¿no? Por ejemplo Ya, entonces Ya, listo ¿No? Ya Entonces N, ¿no? N N casos que le pueden dar No tiene tantas opciones, ¿no? Como el Google Forms Para crear Este Para crear ¿Cómo se llama? ¿Qué les digo? Este Exámenes, etcétera, ¿no? Siguiente Así, ¿no? Ya ¿Qué más? O privacidad Aquí Puedo seguir creando, ¿no? Más Más preguntas ¿Dónde estás? Configuración English Ah, idioma, ¿no? En Spanish Restringido Abierto, ¿no? Nombres de campo No Contenido ¿No? Formulario Preguntas Ya, esas preguntitas No, privacidad Este Enlace Política Ya Eso Ah, bueno Si es otra política ¿No? Decir Este No Que no te vamos Gracias Ya terminaste, ¿no? Gracias Ese es la El cierre, ¿no? Aquí en preguntas Salimos Si no, vamos a crear otra preguntita más Bueno Esa No quiere crear Forma de contactarte Opción múltiple No, no quiere más preguntas No, opción múltiple Ah, aquí está Agregar preguntas, ¿no? Este Lista Condicional Respuesta breve Correa Opción múltiple Condicional Vamos a crear No, ¿no? Micros Por favor Ah, preguntas Agregar una Una respuesta Condicional ¿No? Este Va a ser Paso uno Dice, ¿no? Este Subir archivos EBS Organizar tus respuestas Etcétera, ¿no? Puede ser ahí Forma de contactarte No, condicional ¿No? Le dejamos ahí No, no Eso, ¿no? Suficiente 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 Listo Entonces cierre Entonces aquí está el cierre Ya está, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Podemos ver todos Todo lo que hemos avanzado Nombre del formulario Estudiantes Este, ¿no? Contacto Contacto de estudiantes Contacto de estudiantes Tipo de formulario Ya está Introducción Hay formas de que De que el Google Mejor dicho De que el Facebook Te lo llene Automáticamente ¿Ya? Restringido Abierto Nombres de campos Aquí está ¿Ve? Eso, ¿no? Ya habíamos puesto ¿No? Correo electrónico Etcétera, ¿no? Pero eso te lo puede llenar Automáticamente Ya está Suficiente Publicar Cinco errores Conciencia ¿Quién le va a robar? ¿Qué pasó aquí? Párrafo Título Párrafo Por favor Este Le agradeceremos Acondicionantes ¿No? Esta condicionante Acondicionante Uy, mi santo Hay que cerrar nomás Lo vamos a borrar, ¿ya? El condicionante Lo vamos a borrar Aquí está Preguntas completadas Automáticamente Ah, automáticamente ¿Crea? ¿En qué momento? Ah, información de contacto ¿Qué vamos a poner? E-mail ¿Qué es? E-mail Vamos a colocar aquí E-mail nomás Descripción Contacto ¿No era? Forma de contactarte Se ha borrado Enter Enter Enlace Ah, política de privacidad De enlace Ya, cualquier enlace ¿Verdad? Comerciolibre.nl Texto de enlace Texto de enlace ¿No? Ah, encierre quiere ¿No? El enlace del comercio Y ahora igual Comerciolibre.net Vamos a colocar Encierre Oh, chicas ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde se ha perdido? Biblioteca de formularios Ah, aquí está ¿No? No, entonces puedes crear anuncio Vista previo ¿No? Ahí está Aquí está Ah, este ve El auto Este ve El auto ¿No? Como les digo Respuesta automática Ya lo creó Bueno, ya no deberíamos colocar Entonces ingresa tu e-mail ¿No? Porque ya nos Ya lo ha rellenado El correo electrónico Y lo ha rellenado El nombre ¿Eh? Esa es la La ventaja que tienen Estos formularios de Google Otro correo electrónico Uy, se nos va la hora No deja escribir No deja escribir Pechato Condiciones de maestro online Ya dice ¿No? ¿Dónde? ¿No? Enviar Listo Ya terminaste Gracias Cancelar ¿No? Entonces aquí Download Descargar nuestros clientes ¿Quiénes han llenado? ¿No? ¿Quiénes han llenado? Aquí está ¿No? Contacto de estudiantes ¿No? ¿No? Descargamos en Excel O en Excel ¿No? Ahí está Y así podemos estar Recolectando la data ¿No? Cerrar Ya Entonces eso es Para que podamos crear Formularios Ahora vamos a ver El otro ¿Ya? El otro Ya si no Va a haber un par de minutos Para que creen El formulario que quieran O terminen de crear ¿Ya? ¿Ya? Mientras tanto ¿Cómo voy progresando? O si no creamos Pues el otro Ya como ustedes también ¿No? Mientras revisan Otro Ya vamos a crear Este sin esto ¿No? Crear ¿No? Duplicar Uno Existen de nuevo Nuevo formulario ¿No? Ya hemos aprendido Que más volumen Ahí está Entrando ¿No? Aquí ¿No? Más volumen Introducción Una imagen De tu anuncio ¿No? No quiero imagen De mi anuncio Si no le vamos a poner ¿No? Imagen subida Ya Subir imagen Ya vamos a crear ¿No? Una Segunda Segunda especialidad De herramientas web ¿No? Ahí está ¿No? Saludo Hola Bienvenido Al fanpage ¿No? Al fanpage Entonces le ponen Con ánoma ¿No? Bueno Yo todavía No estoy en inglés Fanpage Pinche doble Vamos a poner ¿No? Así ¿No? Ahí está Ahí está Pues Todo Sí ¿No? Preguntas ¿No? Entonces ya sabemos El tipo de información Que Ah Aquí está ¿No? Elige el tipo de información Que necesitas Ya Este necesito ¿No? Después Full name Está bien Pero ¿Qué pasa? Aquí No A ver Ya Preguntas Completadas Ahí está ¿No? En preguntas Ya Tenemos Preguntas Completadas Automáticamente ¿No? Y se Se bajó Ya no Quiero A ver Preguntas 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 Y aquí está ¿No? Sí A este scroll Hasta que falle Ya está bien ¿No? Esto de aquí Ya tenemos Automáticamente Es la ventaja Del Facebook ¿No? Ya vamos a tener Correo electrónico Ya le añadimos Le esto ¿No? Solo que cosa No Categoría Más quiere ¿No? En preguntas Automáticas Miren ¿Qué cosa Categoría Tenemos Ah Miren Este está Bacá ¿No? ¿De dónde Es el compadre? ¿Ya? En Esto ya ¿No? Tenemos Preguntas Completadas Automáticamente Repito Los datos Que tiene ¿No? O ya saben Que por el Facebook Ya tenemos Siempre La La localización ¿No? De dónde está llenando ¿No? Entonces Datos Demográficos ¿No? Datos Demográficos ¿No? Date of Peer Relation Status Military No Datos de Contacto Ah Su phone Number También Tenemos Miren ¿No? Ya Phone Number ¿Ya? Entonces Si ha Ingresado Su phone Number En su cuenta Personal Su número Telefónico Ya Ya lo Tenemos ¿No? Información Del Usuario Ya tenemos Datos Demográficos Gender Marital Status Relationship Y a Género ¿No? Si es Varón Mujer Para personalizar Nuestras Cartitas ¿No? Datos Información Laboral Word Phone Número Identificación Nacional ¿No? No creo Información Laboral Vamos a poner Company Name ¿No? Datos Demográficos No 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 Suficiente Pero No Información Laboral Eso se llama Pues minería De datos Como les digo No están Viendo Ahí ¿No? ¿Quiénes son Solteros? Están Ahí Metiéndote ¿No? Este Páginas Solteras Y otro Tipo De servicios ¿No? Este Word Gmail Company Company Listo Entonces ya tenemos Todo Pues ¿No? Entonces agregar Categoría Ya no ¿No? Entonces agregar Pregunta En pregunta Condicional No Entonces respuesta Breve Este Ya Respuesta Opción Múltiple ¿No? Opción Múltiple Vamos a colocar ¿No? ¿Cómo Llegaste? ¿Cómo? Eso ¿No? Para ver Pues ¿No? ¿Cómo te enteraste De nuestros De nuestro De nuestro De nuestra Fanpage Vamos a poner ¿Ya? Ya 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 Facebook Digamos Ahorita Vamos a ver Cómo hacer Publicidad En Facebook Pero Publicidad De adeberas ¿No? Publicidad En Facebook Publicidad En Facebook Agregar Por Google ¿No? Y Recomendación De amigos Aquí Aquí está ¿No? Hola ¿No? ¿Cómo te enteraste De nuestra Fanpage? Etcétera ¿No? Y todo lo demás Ya Ya está llenado Automáticamente Y la Esto ¿No? Y la clásica ¿No? Que hemos visto ¿No? Los Yapes Los Marqueteros Pues son Tromes En eso ¿No? Ya Está Oíste Scroll Está Meio Chistoso ¿No? Vamos a subir Aquí Y ahora Sube ¿No? Ahora Si sube ¿No? Este Preguntas Personalizadas Agregar Pregunta ¿No? Ah No Igual Sería ¿No? Opción Múltiple ¿No? Opción Múltiple Ya Este Sería Pregunta Ya Esa es una Otra pregunta Sería Tipo de Contacto ¿No? Tipo de Contacto ¿No? Tipo de Contacto Este Celular ¿No? Email Email ¿Qué más Hemos puesto? Ya tenemos Email Celular Ya nada más ¿No? Nada más Aquí está Ya está saliendo Ya está Salió ¿No salió? Ahí está ¿No? ¿Cómo te enteraste En nuestra Panpage? Tipo de Contacto Email Celular Listo Aquí nos va a decir Error ¿No? Ir al error Ir al error ¿Qué dice? Descripción Ingresa tus datos Por favor Encuentra ¿No? Formulario Toda la obra Formulario ¿No? Ya eso ¿No? Esto es otro URL del negocio ¿Ya? ¿No? Comercio Línea Ahí ponen Su Wix ¿No? Lo que han creado Con su Wix ¿No? Aquí ¿No? Título Para clientes Matemizales Ah Es que esto ¿No? Configuración Esto Debo Conlocarle En Español Ya Ir al error ¿No? Gracias Ya terminaste ¿No? ¿Qué dice? Que ya está Tati con Gracias Aquí ¿No? El enlace ¿No? Comercio Vibre Punto Net ¿No? ¿Dónde está? Biblioteca De formularios ¿No? Ya Contacto Ah Sin título ¿No? No le he puesto Título Y ahora ¿Cómo edito? No Esto es Descargar ¿No? Vista Previa Bienvenido A la fanpage Del Inge Rover ¿No? ¿Cómo te enteraste De nuestra fanpage Ahí está ¿No? Por esto Por la publicidad En Facebook Tipo de contacto Preferido Está muy escueto ¿No? Ahí está Nota Tax Exo Paró Nombre de la empresa Ah Nombre de la empresa Más Todo ya está Llenadito Bien Mi sitio web Ahí está Mi sitio web Listo Ya También Les doy unos minutos Avanzo No más Avanzo Avanzo Ya, nadie dice nada Creo que está sencillísimo, ¿no es cierto? Avanzo nomás entonces El download es para, ¿no? Para Esto lo he publicado Aquí está, MyStoneLineRoders Ya, para lo siguiente, a ver, vamos a hacer rápido también y vamos a ver el potencial de Facebook, ¿no? Tenemos que ir a la cuenta personal Que me acuerde, vamos a probar, ya, vamos a probárselo, ya, pero Lo que he estado viendo, por ejemplo, que en esto Vamos a ver cómo hacer anuncios en Facebook, pero Ya de veras, ¿no? No tirar la plata Ya, entonces, a ver Ajá, hasta aquí Centro de anuncios Ah, sí, sí puede, ¿no? Ya, sí puede crear, ¿no? Puede crear anuncios Entonces, ¿cómo podemos hacer publicidad en Facebook? Lo que nos aparece aquí, ¿no? Mira, hay gente que, ¿no? Que está sacando aquí Ah, este, pues, su publicidad, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, tiene herramientas más potentes el Facebook para hacer esto nuevamente, ¿no? Estamos en la, nuestra fanpage, ¿no? Estamos en nuestra, eh, nuestra fanpage Hay un montón de cosas estadísticas Se nos va a la hora, quiero avanzar a otras cosas más, ¿no? Centro de anuncios, ¿no? Aquí está Ya, entonces, esto ¿No? Entonces, otra herramienta bastante utilizada, ¿no? Como, como ya sabemos Es, pues, el WhatsApp Por eso les digo que el Facebook Con el WhatsApp Están, están, este, ¿no? Están, eh, ¿cómo se llama? Están cazaditos, ¿no? Incluso ya se lo ha comprado, ¿no? Conectados, conectados Sí Ya, pero ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque justamente en estas En nuestras En nuestra biblioteca de formularios Entonces, ya estamos agarrando El celular, ¿no? Entonces, de aquí De la gente que nos Que nos Que van a llenar Nuestros formularios Entonces Podemos sacar Este, ¿no? Hacer descarga Como han visto, ¿no? De la data Ya terminaste Ya está llenando, ¿no? Este cancelado, ¿no? Ya, ya sí, ¿no? Ya, listo Entonces, ahora ¿Qué sucede? Necesitamos el celular ahí ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Siempre, ¿no? Entonces, por Entonces, del curso ¿No? De ese curso de marketing digital Por ejemplo Este, ya creas tú Ya sabemos crear Nuestro grupo, etcétera ¿No? Nuestro grupo Como es este ¿No? Creo que sé, ¿no? Constructores, ¿no? Solo que aquí Por ejemplo Aquí tengo, por ejemplo De un restaurante, ¿no? ¿Ya? Pues aquí Hay que Este Hay que Esa es la Ya sabe Pues, ¿no? Nuestro Este es de un amigo, ¿no? Pinazos Restaurant, ¿no? Entonces, él ya sabe Por ejemplo, ¿no? Ya le hizo, ¿no? Porque Si lo dejas con comentarios Te van a meter Ayer estuvo mal El menú estuvo pésimo ayer, ¿no? Entonces, comienzas a Puede ser la verdad Pues, o un O la competencia Que te está Metiendo ahí miedo Pero ya, pues No hay que No hay que dejar mensajes Aquí, ¿no? Esa es la recomendación Ya, entonces A ver Nos vamos aquí, ¿no? Nos vamos aquí Y vamos a ver Este Lo que les he dicho Anuncios, ¿no? Biblioteca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, aquí No En su publicación No Ya, aquí, ¿no? Centro de anuncios Ya, entonces Vamos a crear anuncio Pinazos No me deja No, no Está bien Igual está, ¿no? No me deja Ya, no me deja Por algún motivo Ya Si no, vamos a ver Si no hay que Va a demorar Creo, ¿no? Ya, la página No me deja Entonces me voy a ir A mi cuenta personal Ya A mi cuenta personal Y ahí puedo colocar Me gusta Preguntas Administrar secciones Chicas, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este, agregar pasatiempos ¿Dónde estaba? Está jalando Aquí Está de la cuenta Archivo Configuiente Antes Lo estaba viendo Justo estaba repasando Ya fuentes Preguntas Opciones Administrar secciones Amigos Fotos ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde se ha perdido? Igual Crear anuncios ¿No? Si estaba revisando esto Ya A mi casita Aquí A ver Aquí creo que está Marketplace Ver más Admitividad Administrador Comercial En la parte de arriba Administrador de anuncios Dice ingeniero ¿Dónde? Administrador comercial Arriba, arriba Administrador de anuncios Dice Debajo de su nombre Ah, aquí ¿No? Sí, sí, sí Yo lo encontré Administrador de anuncios Ya En la cuenta personal Pero esto me va a pedir Este Todavía ¿No? Todavía me va a pedir Ah, ahí está ¿No? Revisar Chévere Entonces Ya A ver Lo vamos a ver ¿No? ¿Dónde está crear? Crear aquí No, no me deja crear ¿No? Entonces tengo que verificar Mi cuenta Dice ¿No? Cuenta restringida Proteger tu cuenta Ya Apps de autenticación Usar la app de autenticación Mensaje de texto ¿No? ¿A dónde? Mi celular Es este 886 Me va a mandar un código No La app La app Exactamente La app La app por eso no quería verificarlo de repente con usted está saliendo igual verificar la cuenta dice continuar no quiere continuar ingresó mal no creo de repente va a demorar o va a seguir fastidiando entonces vamos avanzando ¿cuál es la idea? bueno lo siguiente lo siguiente de crear un anuncio publicidad en facebook entonces ahí por ejemplo ya las ah por eso no me deja crear pues no este mi formulario ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿qué herramienta potente tiene el facebook? el facebook tiene para hacer para hacer este ¿no? entonces ustedes se tienen que fijar lo siguiente ¿no? lo siguiente ¿no? y eso también de algunas campañas publicitarias ¿no? muchos empresarios son este son moscas ¿no? entonces justamente en esos cursos de marketing digital ¿no? por ejemplo google maps ¿no? o como se han dado cuenta hacer una campaña publicitaria en el hacer una campaña publicitaria en este vamos a hacer imágenes un mapita que me da ¿ya? ¿dónde está? aquí estaba ¿no? ¿qué pasa? ya vamos avanzando ¿ya? entonces aquí ¿no? en algún lugar se van a dar cuenta de lo siguiente ¿no? que tiene esta esta posibilidad tiene el el este el facebook ¿ya? por ejemplo ¿no? entonces esta posibilidad se han dado cuenta que hemos creado una campañita en google país perú ya piquitos ¿dónde será? en cambio aquí si podemos focalizar mejor ya por ejemplo ¿no? una tiene ahí no me dejas copiar google maps puro vamos a colocar así ¿no? puro pues me va a aparecer algo así ¿ya? me va a aparecer algo así copiar imagen entonces ya está no quieren ya algo está ya algo está esto ya listo vamos avanzando ¿no? pues por ejemplo ¿no? entonces por eso les digo ¿no? que esto está casadito con el ay caracho archivo caray con el con el whatsapp ¿no? ya nuevo ¿no? entonces va en algún en alguna parte de crear anuncios por ejemplo te va a aparecer un mapa entonces tú puedes decir no yo quiero focalizar mi focalizar mi mi esto ¿no? focalizar mi mi publicidad aquí no yo yo tengo mi restaurante pues ¿no? ya que estamos hablando de comida ya 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 de abogado les estará dando yo quiero focalizar pues mi mi publicidad ¿no? entonces ya no cual Perú ¿no? yo quiero mi restaurante es en Juliaca entonces te dice del punto en donde estás ¿no? porque te ubica el GPS ¿no? de Juliaca te dice del punto donde estoy no sé por ejemplo es este ubico ¿no? este te sale tipo Google Maps y te dice ya va acá mi mi restaurante está en el Tupac ¿no? entonces mis clientes pues van a ser los más cercanos ¿no? alguien de Caracoto no va a venir pues está el Tupac ¿no es cierto? entonces tú le dices ya este de mi ubicación le digo a a 500 metros pues ahí te va a dibujar un círculo así vas avanzando ¿no? ya algo así ¿dónde estás? ¿dónde estás? ese es ese es por eso ¿no? por eso hay hay este algunos cursos si se han dado cuenta dice publicidad efectiva y obviamente también te dice otras cuestiones por ejemplo te dice ¿no? como como hemos visto hora ¿no? a qué hora publicar ¿no? a qué hora publicar ¿cierto? obviamente ¿no? ya mi adobo está listo ahorita ya de una vez lo publico no de repente no va a tener tiempo de estar cocinando ya acá entonces lo publico mañana a las 7 y media entonces no todos están con suerte dice adobo en julieta ¿no? ya le pones tu imagen ¿qué ver? listo así entonces eso es lo que eso es lo que eso es eso son esa es la la gran diferencia por ejemplo ¿no? entonces ahí este algunos casos de estudio que nos dan en el curso por ejemplo ¿no? este ya a ver ¿dónde va a jugar Perú? ¿no es cierto? va a jugar Perú el 11 ¿no es cierto? entonces yo tengo mi tienda deportiva camisetas camisetas este de la selección peruana ¿no? de la selección peruana de una vez hago mi hago mi campaña ¿no? hago mi campaña ¿dónde? ya toda la gente aunque ahora pues por la pandemia no va a haber mucha gente focalizada ¿no es cierto? no va a haber mucha gente focalizada pero por ejemplo este ese ¿no? ese empresario tuvo esa visión ¿no? ah ya tal día va a haber partido ya entonces el 11 11 2021 ¿a qué hora va a salir mi publicidad? no sé a la hora que se del partido ¿dónde? a 200 metros a 200 metros del estadio ¿no? se dan cuenta entonces toda la gente que está en el estadio de Pasadita y ah está revisando su Beirut ah dice ¿no? y solo le va a aparecer a la gente que está en el estadio se supone que son hinchas ¿no? que son los más fanáticos que van a querer su 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 camiseta nuevita ¿no? encima encima si eres más avesado te has hecho pues tu portal en Wix ya tienes mercado pago y todo ya compra aquí compa ya listo ya compra ¿no? entonces eso es hacer publicidad efectiva ahora no me acuerdo la edad si mal no recuerdo también hay que seleccionar la edad a partir de 25 años debe ¿no? a partir de 25 era a partir de 21 eso eso les voy a confirmar ya en la siguiente clase tengo que tener mis apuntas de ¿no? de marketing digital ya menos de 21 años dice ya la gente te habla babería entonces una vez que tú ya haces eso también tienes que pedirle también tienes que pedirle también tienes que pedirle como hemos visto ¿qué cosa? el celular cosa que después ya tienes el celular cosa que después tú lo añades a tu lista de de whatsapp como ya sabes que oye ya tengo este no tengo ya tengo gafas este ¿no? pintadas con con esto ¿no? entonces por ejemplo igual ¿no? pintadas pintadas ¿no? este con con el loguito de la selección las gafas oficiales de la selección etcétera ¿no? y así o en este caso como les digo ¿no? por ejemplo aquí ya mandas tu mandas tu tu esto tu publicidad el domingo ¿no? el domingo pero eso te cuesta pues ¿no? eso tienes que pagar al facebook ¿no? dices no yo solo quiero a 500 metros del Tupac no es como google ¿no? en Perú ¿dónde? en Iquitos en Iquitos me van a comprar ¿no es cierto? entonces así entonces pero entonces ahí hay el formulario dices ¿no? haces tu formulario y captas el número entonces cosa que para el siguiente domingo ya no contratas o si quieres también sigues contratando pero ya sabes que tienes un clientito entonces le mandas la publicidad por whatsapp ¿ya? y así y así se cierra el círculo de de marketing ¿ya? eso va a demorar ¿ya? pero como les digo por ahí en algún lugar tiene esa tiene esto ya ya esto ya continuamos ¿ya? entonces esas son las ventajas que tiene el Facebook para hacer ese tipo de publicidad ¿ya? entonces nos va la hora ya vamos a ya generar campañas publicitarias ya entonces este por ejemplo el hot sweep ya no creo que hagamos no nos da tiempo entonces a ver una visita rápida ¿ya? entonces ya si no nos pasaremos pedidos minutitos yo que sé ya entonces el hot sweep ya lo vamos a poner aquí ¿no? ya entonces este hot sweep es como un diseñador gráfico online ya te da prueba gratuita de 30 días ¿no? incluso este era este era el primero que sacó la idea de programar en Facebook ya el Facebook le robó la idea y ya ya lo tiene incorporado ¿no? antes solo podías hacer por el hot por el hot sweep ¿no? a ver crear cuenta ¿ya? no se te da cuenta toque lo más una vistita bueno ya creo que aquí está bien tu prueba de 30 días 100% gratuito durará hasta el 22 de noviembre tu prueba profesional incluye ¿no? anual ah creo que ya me quieren no ya me quieren matar ya 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 quieren que mandemos no hay gratuito aquí bueno es gratuito 30 días y después te va a comenzar a cobrar ya pues antes podías crearlo ¿no? entonces este por ejemplo vamos a ver ¿no? algunos datos que si no es tan gratuito ya no nos va a servir hot sweep ¿no? imágenes ¿no? entonces por ejemplo tienes todo un montón así como como el genial ¿no? esos tienes un montón de templates para justamente hacer publicidad hacer nuevos ¿no? este ¿no? ya como tu diseñador gráfico como tu photoshop online ¿no? bueno puedes tirar tu photoshop crear diseñitos etcétera o utilizar el hot sweep ¿no? por eso aquí te está diciendo ¿eh? tu prueba de 30 días y durará hasta el 22 cancélala en cualquier momento eso así hay que cancelarlo ¿no? este lo podemos revisar la siguiente si no ya porque si no crear aquí vamos a vamos a tener problemas pero como les digo eso ¿no? te permite dice ¿no? te permite tu prueba profesional 10 perfiles sociales ¿no? entonces así puedes estar por ejemplo ¿no? si quisieras hacer este marketing digital y te dice administra mi fanpage ¿no? ya tanto 600, 700 soles mensuales supone que tienes que publicar diario pero ya sabemos que no vamos a estar sentados diarios un día ¿no? seleccionamos bien trabajamos con nuestro adwords ¿no? a ver que cosas de impacto etcétera pues hay que hacer buen trabajo también pues no hay que cobrar por gusto ¿no? ¿no? y todo el diseño gráfico con hot suite ¿ya? la siguiente vamos a ver esto ya me anoto ¿no? o si no voy a buscar algo que sea gratuito twitter whatsapp ya hemos visto ¿no? el poder de whatsapp de facebook con el whatsapp ¿no? el whatsapp si es una interesante es rápido ¿no? no me gusta utilizar messenger es medio lento todos con este si es eficiente ¿no? instagram el youtube wow ya ¿no? entonces el youtube también ¿no? lo que les decía por ejemplo aquí él también te dice cómo cómo está cómo cómo posicionar esto lo vamos a hacer rápido ¿no? las búsquedas cómo están ¿no? por ejemplo ¿no? por ejemplo ¿no? entonces yo lo que quiero es que ¿no? se haga una publicación más inteligente ¿no? entonces aquí este está en el este está con gmail si está con gmail esto ¿no? ¿dónde estoy? estoy con el inge rober está bien ¿no? ahí alguien entra a estas horas alguien entra a estas horas ya admitió ¿no? esto está con esto no está esto está con otro en este está con gmail ¿ya? así este está con gmail entonces por ejemplo ¿no? mis videos ¿ya? mis videos ¿ya? mis videos ¿ya? igual herramientas de learning lo he publicado solo tengo 5 visualizaciones etcétera pero lo que quiero es esto lo que quedamos es esto ¿no? entonces yo ya sé aquí ¿no? veo el video y aquí abajito por ejemplo mostrar más ¿no? restricciones de edad mostrar más este a añadir etiquetas ¿no? siempre funciona entonces por ejemplo ya aprendí que profesor online ¿no? profesor online ¿no? después maestro maestro online son etiquetas buenas después estoy hablando de e-learning ¿no? e-learning ¿no? entonces si hablo de ¿no? lo que hemos hecho en la anterior clase ¿no? entonces ¿qué más? entonces yo aquí busco e-learning así e-learning ¿no? entonces miren ah entonces ahí así como el AdWords de Google cada vez tú cada vez que tú colocas ¿no? entonces aquí te salen las palabras más buscadas y de preferencia ¿qué cosa tienes que preferir? las palabras de cola larga como le llaman ¿no? es decir las palabras más largas ahí están ¿no? el e-learning tutorial por ejemplo ¿no? el e-learning tutorial listo y así tengo que estar para mejorar mi posicionamiento de mis esto es esto me falta ¿no? he llegado hasta todo un día y he llegado hasta tengo 169 videos no he llegado ni al ni al video 50 de completar sus etiquetas el e-learning tutorial ¿qué más? el e-learning 2021 ya el e-learning 2021 es como la gente le gusta buscar listo ya está ahora guarda entonces así en etiquetas en el YouTube tengo que estar este posicionando de mejor forma mis videos pues lo chistoso es que ¿no? ¿qué cosa tiene? ya les he dicho pues social pues es social ¿no? ya 39 31 etcétera estas herramientas web si está interesante entonces ahí ¿no? ya tengo que apuntar por ahí entonces no drives estas cosas ¿no? ya ¿qué más? pero las que más visualizaciones tienen son mis viajecito ¿no? viaje a río turismo eso es mi 10.000 3.000 visualizaciones bueno es social pues ya continuamos entonces ¿no? continuamos ¿ya? entonces esa es la forma palabras de cola larga son las que se prefieren ¿no? TikTok ya sabemos ¿no? es está en origen asiática es para música entonces este Doc City va a ser vuestro trabajo ¿ya? no no vamos entonces este Edmodo si vamos a hacer dinámica ¿ya? Edmodo.com ¿ya? entonces entren a ese yo ya lo tengo creado creen su cuenta a ver ¿dónde está YouTube? ¿no? ¿no? ya ahí está ¿no? Edmodo.com entonces estas son esta es una red social de de esto ¿no? de ¿cómo se llama? de de educación ¿no? entonces ahí está ¿no? entonces mientras van creando su cuenta Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado de micro blogging ¿no? tipo Twitter ¿no? fue fundada en 2008 por Jeff O'Hara y Nick Volka ¿no? recientemente fue adquirida por Revolution Learning el número de usuarios se ha ido incrementando notablemente con más de 5.000 usuarios en sus dos primeros años de vida estando actualmente con más de 3 millones de usuarios activos ¿no? entonces eso ¿no? incluso esta red social también ¿no? el Doc City incluso ¿no? el modelo de negocio siempre hay que ver el modelo de negocio si vamos al Doc City vamos a ver DocCity.com revisamos ¿no? eso va a ser su tarea ¿no? este aquí ¿no? ya este es el ah este es mi Edmodo ¿no? yo ya lo creé ¿no? el HotSuite si no tengo que tengo que tengo que buscar una herramienta parecida al HotSuite ¿no? entonces por ejemplo ¿no? el modelo de negocio ¿no? que también ¿no? entonces el Google te paga por hacer clip el YouTube te paga por publicar ¿por qué? porque están buscando ¿qué cosas están buscando que se utilice? yo puedo hacer algo mejor me contrato 10 10 10 10 de programadores y puedo hacer mejor pero ahora falta el marketing ¿cómo hacer que se utilice? ¿no? entonces ahí es el incentivo la monetización entonces igual ¿no? igual en este Doc City ¿dónde estás Doc City? aquí está ¿no? ¿no? aquí vamos a ver esto ¿no? este señor no quiere ¿no? ya aquí está ¿no? que dice orientación y monetizar tus apuntes es decir como profe puedes crear un curso etcétera a la gente le gustan tus cursos etcétera y aquí puedes monetizar ¿no? solo que este también lo que he estado revisando por ejemplo tiene la la novedad de que no te deja este descargar ¿no? del material ¿no? tienes que tienes que pagar etcétera bueno parte del pago va pues al docente y va a Doc City ya entonces hay que crear aquí jóvenes aquí está ¿no? apuntes apuntes ¿no? colegas aquí ¿no? en el modo el modo ya ese vamos a revisar rapidito ya nos ganó la hora tenemos 10 minutitos pero es sencillo pero es sencillo ¿no? que cosa es difícil ¿no? solamente donde están las cosas revisar y listo ¿no? ah ya no edmodo.com ya les he mandado ¿no? ya les he mandado el link creen su enlace mejor dicho no creen su enlace creen su su cuenta de usuario ¿no? entonces mi cuenta de usuario ya está creada aquí este es mi ¿no? ya este es mi ese era mi perfil ¿no? view profile ahí le he aumentado mi foto etcétera ¿no? ya entonces home listo listo un par de minutos ya nos pasaremos 10 minutitos aunque sea ¿no? ya 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 entonces algunos no nada ¿no? Entonces, más o menos, ah, sí, ¿no? Se va a mostrar una herramienta en el Facebook. Ya está. Nada, doy. Lo cierro. Cierro con restricciones. Ah, ya está, ¿no? A ver, mientras crea, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí, ¿no? Crear, este, consideración, reconocimiento, alcance, ¿no? Vamos a ver, asignar nombre de la campaña, opcional, ya, continuar. Vamos a ver, nombre de la campaña, detalles de la campaña, ¿no? Prueba, prueba, prueba. ¿Dónde está esta parte? Este nuevo conjunto. Definición de público específico. Presupuesto diario, 10 soles. Público. Usar público, ¿verdad? No. Público, público, ambos sexos. Lima, Perú. Editar. Aquí está. Aquí está, ¿eh? No, aquí avanzas, ¿no? Aquí avanzas. Aquí dices, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces yo quiero, ya, por ejemplo, ¿no? Ya, yo vivo en mi restaurante, por ejemplo, está, yo qué sé, ¿no? A ver, ya, aquí, ¿no? Giro en el cuarto, ¿no? Eh, ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí tienes que. Edad, 18, 18, no. Ya les he dicho, ¿no? Editar, 18 a partir de 22. Viejitos. Viejitos, ya, pues, ya, eso no sabe, pues, su marcado, ¿no? Ya. Y digamos, mostrar opciones. Uno. Ya, fijar marcador. Colocar un marcador, ¿eh? Fijar, ya, ya, digamos, ¿no? Aquí, en este óvalo, ¿no? Ah, este es el óvalo Ramón Castilla, ¿no? Ah, ahí está. Chévere, ¿no? Entonces, ahí digo, alejar. No. Y aquí ya está. Fijar marcador, ya fijé. Ahora, no. Ya tengo otro marcador, no. Publicar. Ay, caracho, se perdió. Editar, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, pero ahí está. Ahí es la idea, ¿no? Nuevo anuncio. ¿Dónde está? Secuencia, contenido, fields. Y seguimiento. No, no está. Bueno, ya se nos va la hora, ¿no? Pero creo que sí he entendido. Solo que la opción, ¿no? O sea, tienes que indagar dónde estás, revisar, ¿no? Donde el anuncio, página, formato, sección, celular. Y, ¿dónde está? Página, cuenta. Aquí la creo, nuevo conjunto, ¿no? Resultados diarios estimados. Definición de público, ¿no? Bien, bien, tanto. Usar público guardado. Ah, aquí, ¿ve? Ya le he colocado a 16 kilómetros. No, 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 no. 0.5 kilómetros quiero, ¿ya? 16, ya, 1 kilómetro, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, estoy focalizando mi, ajá, ¿ves? Aquí está, ¿no? Estoy focalizando mi, puede menos, a ver, 0.5. No, quiere un kilómetro mínimo, ¿eh? Esa es la gran ventaja que puedes tener. Y, obviamente, seguimos buscando, y por ahí también, ¿no? La hora, qué día lo voy a sacar, el rango de hora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, listo. Continuamos, ¿no? Pues, me imagino que ya han creado su, su Edmodo. Ya, voy a ir a Home. Ya, Create Class, ¿no? Ok, aquí, ¿no? Create Class, Create Group, ¿no? Ya, Create Class igual, ¿no? Name of your class, ¿no? Este, Tecnologías Web, ¿no? Tecnologías. Este, curso de la segunda especialidad, ¿no? Especialidad, especialidad. Así vamos, ¿no? Grado, fifth grade, higher education. Este, use select computer technology. Adicional, social, estudiar, computer, vamos a llamar, ¿no? Subtema, computer, tecnología, computer, ¿no? Chain color, rosadito, no me gusta. La ploma vamos a colocar, ¿no? Create. No, creamos, ahí, ahora, hay que mandarles el enlace, ¿no? A the student. Ya, hay que invitar, invite, y aquí, te da, ¿no? Un, un, un codiguito, igual que el esto, ¿no? Si tienen, ahí, ¿no? Entonces, añadirse a, con otro, ¿no? Ahí a la lista, está bien. Ya, ahí está el código de, de mi clase. Pero es similar al, al, al Google Classroom, ¿no? De, de, de Google, ¿no? Es similar, es lo que estaba viendo. Pero, ojo, que aquí esto ha crecido terriblemente, ¿ah? Porque incluso aquí, este, aprender mejor juntos, etcétera. Por ejemplo, este video, que está en las diapos. Este señorcito, es un, este, embajador Edmodo, ¿ah? Ojo. Es un embajador certificado Edmodo. Ya. Listo. Look at. By, by email, ¿no? O puedes. Ah, o share link, ¿no? Aquí está, ¿no? Share link, esto es link, copy to clipboard. Y aquí está, ¿no? Y puedo enviarle cinco minutitos más, ¿ya? Es sencillito, pero exploremos, ¿ya? Listo. Don, ¿no? Ahí está el enlace. Listo. Tu clase, ¿no? Ya. No tengo estudiantes. Puedo añadir estudiantes, ¿no? Post. Puedo hacer post, ¿no es cierto? Start a discussion. Ya, aquí post. Pero debe estar en español. Sí tiene español. Setting, 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 setting. ¿Cómo? Password, number, profile, Mr. Account, Mr. Ya, sí. Localización. ¿Por qué es español? Pechato. Personal information. Password, notificación. No, sí tiene español por allá. Continuemos, ¿no? Ya. Pero sí tiene tecnologías web. Y aquí, ¿no? Start a discussion. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Esta es una... Bienvenidos al aula de tecnologías web. ¿No es cierto? Ya. Ahí está. Post. Bienvenidos al aula de tecnologías web. Otro, obviamente, que yo puedo colocar donde está post. Create a new creation. Image. Write a comment. Ok. Start a discussion. Ahí está, ¿no? Start a discussion. Una fotito más. ¿No? Nuestro logo, vamos a por, ¿no? Y así. Bueno, entonces, este es micro blogging. Ahí se le llama micro blogging, ¿no? You can now, you can now, you can now add a GIF. Ya, no. Yo quiero image. Joven, image. Ya no importa el JPG. Ya. Ah, ya. Pero los dos, ya no importa. ¿No? Ya, ahí está nuestro, nuestro. Ya, entonces, así. No puedo hacer micro blogging, este, ver los comentarios, etcétera. Este, y aquí create. Entonces, en create es las tareas, ¿no? Nueva tarea, así como, o examen. Este es bonito. Entonces, en tareas, este, no, nueva tarea, ¿no? Nueva tarea, ¿sí? Ya, nuevamente, ¿no? Aquí nos vamos a create assignments, ¿no? Tarea, ya, este, nueva, ¿no es cierto? Assignament titer, ¿no? Este, jaja. ¿Qué podemos hacer? A ver, crear, ¿no? Campaña, campaña publicitaria en Facebook, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo de manera inteligente, ¿no? Ah, en Lima, ¿no? Lima, ¿dónde? ¿Dónde de Lima, no? Ya, en el sur, ¿no? Y crear campaña publicitaria en Facebook, ¿no? Luego, cree una campaña, este, ¿no? Campaña focalizada, digamos eso, ¿no? Focalizada, focalizada. ¿No? Attach file, atunil, ahí está, así, asignan, pero, esto, ah, ya, aquí está, ¿no? Ya, entonces, ¿a quién se lo vamos a asignar aquí, no? Entonces, la fecha, pues ya sabemos, igual que el classroom, la fecha, ¿no? ¿Qué fecha? Once, ya, no sé, ya, el diez, no, ya, está bien, ¿no? Para el veintiocho, ¿no? Que damos, entre comillas, look, ah, este sí, ¿no? Ah, esto de repente tiene la opción, ¿no? Look new after date, ¿no? O sea, ya, después ya no te recibo nada. Podría ser, ¿no? Ya está, asignar, ¿no? Esa es la tarea que vamos a asignar, ¿no? Ya, entonces, ahí está la tarea. Entonces, aquí también, entonces, la novedad, pues, igual, no muy similar al Google Classroom, pero aquí, como les digo, está fuerte, ¿no? Tienen embajadores, programas de asignación fuerte. Quiz significa examen, ¿ya? Quiz significa examen. Entonces, new, ¿no? Nuevo examen, quiz teacher, primer examen, ¿no? Instrucciones, ¿no? De, a ver, ¿qué hemos hecho? De redes sociales, ¿no? Examen, lo que sea. De redes sociales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, quiz, quiz questions, aquí, ¿no? Quiz questions, ya, quiz questions, aquí, ¿no? Igual, ¿no? Todo lo que tiene el Google, ¿no? Porque, ¿no? Todo lo que tiene el Google Forms, aquí también se puede hacer. ¿No? Entonces, verdadero o falso, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Este, me gustó la clase, ¿no? ¿Te parece importante el uso de redes sociales? Es importante, son importantes las redes sociales. O falso, ¿no? Ya, ¿cuántos? No sé, dos puntos, ¿no? Add new, añadir nueva, nueva cuestión, ¿no? No puedes hacer un banco, ¿no? Ya, add new question. Ya, listo. Segunda, ¿no? Quiz questions, quiz questions, quiz questions, quiz questions, no, no, no. Ah, pero está pidiendo la anterior, ¿no? Ay, 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 esto es todo falso, listo. Quiz questions, ¿dónde está aquí? Añadir. Preview, total questions, total false, no, 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 no. Esto quiero borrar. Se me pasó aquí, ¿no? No quiero borrar. Delete question, porque, ya, quiz, quiz test, quiz question, aquí, ¿no? Ya, ¿dónde voy a, uno, dos, o puedo cambiar esto, esto puedo cambiar. Y a otro, ah, aquí, ¿no? En el otro, ¿no? En dos, aquí voy a poner multiple choice, ¿no? Multiple choice, ¿no? Quiz question, ¿no? Este, eh, no. Son redes sociales, ¿no? Son redes sociales, ¿no? Dos puntos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Whatsapp. Ya, ¿qué más? Google. ¿Cuáles son redes sociales, no? Este, yo qué sé, aquí, ¿qué le vamos a poner? Tinder, ¿no? El Tinder es para más parejas, dice, ¿no? ¿Qué más? A ver, este, el Hotsuite, ¿no? Ya, entonces, este sí es, sí es, y este sí es, ¿no? Ya está. Puntos, dos puntos, ¿no? Y así, ¿no? Añadir nueva, nueva pregunta, ¿no? Entonces, multiple choice, no, no multiple choice, ¿no? Igual, ¿no? Short as, guardo, ¿no? Este. No. Short as, guardo, es. Ya, igual, ¿no? Nos aventuramos, ¿no? La, este, ingrese la respuesta, ¿no? La respuesta correcta, ¿no? Correcta, ¿no? Dos más. Igual a siete, ¿no? No, ad links, perdón, nos hemos puesto aquí. Touch file, add from library. Y así, ¿no? Short as, bien, short as, ¿no? Listo, add from library. Aquí hay un delete question, ¿no? Ya, ya sí, ¿no? Entonces, así, bueno, las respuestas, ¿dónde están? Necesitamos colocar respuestas, ¿dónde está la configuración? Añadir link, no, nada que ver. ¿Dónde está la configuración de respuestas? Delete question. Bueno, lo mandamos, tomo ya. Admin, 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 admin. No, admin, nada que ver. Ese es un enlace, nomás. Attach file, una imagen. una imagen Rating, dos puntos ¿no? Todos dos puntos, dos puntos un examen en base a seis ¿no? Pero ¿dónde está esto? ¿no? Ya, a ver ¿no? Ya, eso nomás, ¿no? Preview Vamos a ver la Ahí está, Next, etc. ¿no? Pero aquí no nos salen todavía las opciones de seis puntos, LatSaver podemos crear más, ya, asignar nomás, ya, asignar aquí al curso de tecnologías a Ita, Wilson, Pampa a todos, pues, ¿no? Los que estén añadidos, ¿no? La fecha ¿cuándo va a dar? Digamos, mañana duración, 60 minutos vamos a hacer randomiz progreso claro, mostrar el puntaje después y mostrar respuestas correctas, no, pues, para que no estén plagiando, ¿no? Listo asignar ya, y así ¿no? Entonces, muy, muy similar al Google Classroom ¿no? Solo que la clave de respuesta no la hemos generado ya, vamos a pasar un par de minutos nos truqueamos, ¿no? primer examen no, ya, no, ya, ya no se puede hacer nada ya no se puede hacer nada Students, aquí está, ¿no? a todos ustedes, ¿no? a todos ustedes, ¿no? ya, a ver, a ver, a ver vamos a hacer otro y vamos a tratar de dónde está para llenar y así, ¿no? tareas, exámenes similar al Google Classroom, ¿no? está, están están bastante agresivos más bien aquí, ¿no? ya, a ver veamos, ¿no? el ultimito, ¿no? los últimos, ¿no? ya sí, ¿qué cosa tienes aquí en el en el Edmodo creación de grupos ahí, ¿no? aquí a la izquierda está, ¿no? aquí está, ¿no? y ahorita nos vamos ahorita nos vamos no se preocupe, ¿no? aquí, ¿no? y aquí también puedo crear grupos, ¿no? crear grupos ya crear grupos este clave de grupo unido de estudiante planificación planificación secuencias didácticas productos esperados ya cargar recursos en los micro blog establecer asignaciones establecer pruebas usar otras herramientas comunicación tiene un chat por ejemplo, ¿no? valoración y calificaciones ¿no? y aquí si mal no recuerdo con el visito está en el chat ¿no? entonces te pueden mandar mensaje aquí está, ¿no? mensajes ¿no? mensajes ¿no? ahí se puede mandar mensajes ¿no? en el Discover ¿no? este algunos cursos que ya están ¿no? en el Discover ya continuamos ¿no? entonces terminamos rapidísimo ¿no? entonces Peter y Twitter por ejemplo es otra red social el objetivo es promover el uso cívico positivo y favorecedor de la igualdad de los nuevos espacios de socialización digital ¿no? eso es ¿no? para la convivencia y la ciudadanía digital hay cantidad de redes sociales focalizadas que tienen su propio ¿no? su propio amantes de autos así no es es que Facebook ¿no? mi grupo de amantes de autos etcétera ¿no? Techman Education ¿no? conjunto de programas educativos para infantil primaria y secundaria ¿no? entonces expertos en didácticas de las matemáticas lenguas e inclusión ¿no? bueno aquí tienen bien bien entonces ahí nos vamos a quedar entonces la la idea es que ustedes creen lo voy a pensar un poquito mejor ¿ya? puede ser crear campaña no creo ¿no? porque bueno eso ya les dije ¿no? que vamos a compatibilizar con marketing digital ¿no? entonces de repente crear una no me imagino que aplicar cualquiera de las de los de los classroom ¿ya? de mejor dicho de las redes sociales de educación bien ahí nos vamos a quedar doctor disculpen este cual la tarea no la entendí bien que va a ser cualquier este red social si aquí